de estos videogames vale, uff me noto cansado tío, me noto un poquito cansado voy a ir a por algo de beber, eso sí porque ahora necesitamos energía para el tema de dragondomados y vamos a continuar para todos los que hayáis entrado ahora o estéis entrando y demás deciros que hemos visto el vídeo del canal o sea, el nuevo vídeo en el canal de extra ¿de acuerdo? no sé si lo habéis echado un vistazo, pero ahora mismo os pongo si no por aquí el a ver, a ver, a ver os pongo por aquí el enlace, ¿vale? para que le echéis un vistazo para que seguáis el canal si no lo seguíais y demás, ¿vale? aquí tenéis en el chat el enlace al nuevo vídeo, ¿de acuerdo? echarle un vistazo y decirme qué tal os ha parecido, si no me lo ponéis en comentarios ahí en el vídeo de YouTube y todo eso y nada, tengo que hacer el el siguiente vídeo ya o sea, empezaré a preparar el siguiente vídeo que yo creo que sí que va a ser el de proyecto PlayStation y el siguiente o sea, y pondré la votación para el siguiente vídeo en Patreon, ¿vale? no sé si el siguiente vídeo hacerlo de dragondomados o sea, un análisis de dragondomados o un análisis de Final Fantasy 7 Rebirth de algo que hayamos jugado ahora, ¿no? no lo sé veré para que votéis bueno, eso lo elegirí vosotros dice, no sé si lo has comentado en abril sale también el vídeojuego basado en la peli Turbo Kit te dejo el link por si ¡ah! eso, si tenéis si tenéis vídeojuegos que van a salir este mes y no esto yo los añado a la lista este no es, ¿vale? que este es un típico de AFK o sea, qué pollo no tengo ni idea de cuál es este juego The Wasteland Calls pero si es un chaval ¡wow! jueguito de bici al más puro estilo de me recuerda al al Aikato cuidado eso es el que vayas con la bici es Metroidvania hostia, pues tiene buena pinta, ¿eh? no tiene mala pinta, ¿eh? no tiene mala pinta, ¿no? ¿y esto quién lo hace? ¿quién lo distribuye? ¿por qué soy viejo? ah, puedes cambiar la bici y todo le matos oh, Metroidvania ese mapa es Metroidvania lo sabes tú lo sé yo ¿y esto cuándo sale? un Bikevania eso es oh, ¿habéis visto esa bici? míralo las mejoras pueden ser bicis yo creo, ¿eh? porque esa bici tenía las ruedas que se enganchaba a las paredes uff, pues me mola, ¿eh? Turbo Guide Canadá Canadá Media Fun bueno, Media Fun pero de esto hay una demo ya pero cuando April 10 pues pinta guapo, ¿eh? me lo voy a apuntar, ¿eh? he guardado el vídeo de YouTube como siempre a ver si conseguimos que haya un un foco creo que en Discord a ver si conseguimos tal como se anticipó 2024 sería un peor año para la industria cállese señor Level Up pero muchas gracias por sus vídeos están guapos a ver si conseguimos si no, tío en el Discord vídeos que ver videojuegos no hay recomendación de videojuegos tío, hay un canal en Discord que es recomendación de videojuegos a ver si conseguimos que se estandarice y en cuanto veáis un puto videojuego interesante lo pongáis ahí ¿sabes? cualquier videojuego o sea, cualquier videojuego que os interese tanto de hoy ayer o siempre o mañana ¿sabes? en un futuro ponerlo ahí, tío y entonces que yo directamente hacerme el curro ¿sabes? que yo vaya a ese puto canal diga a ver qué han subido ahora diga ah, este tal pum, pan venga, lo pillo lo meto en mi lista ¿sabes? y nunca también nunca también de hecho de nunca hay varios un día podríamos hacer un directo eso podría estar guapo un día podríamos hacer un directo que fuese bueno, igual no el día entero pero podríamos hacer un directo que fuesen videojuegos que nunca han salido eso es un buen tema es un buen vídeo para YouTube de hecho videojuegos que nunca han salido y que entre todos hagamos una criba vamos, recojamos material de videojuegos y demás que no han llegado a salir como Aether y cosas así ¿sabes? eso puede estar muy guay y que todos lloremos claro, el 12-13 de Star Wars y en parte te sigo por recomendaciones de videojuegos sí, yo lo sé te renta para no curar pero eso no quita pero a ver no lo digo es que esto no es una acción que seamos solo tú y yo y si entonces tú te lo curras yo no, ¿sabes? sino que la gracia es que aquí hay mucha gente que como yo como tú y como muchos de nosotros sabemos del tema porque nos gusta ¿sabes? y a lo mejor tío son más videojuegos que personas hoy en día existen más videojuegos casi que personas me refiero y videojuegos pues eso que podamos recordar para ponerlo ahí y demás sin ir más lejos hace una semana y pico creo que puse el videojuego este de Game Freak que dije tío ¿esto cuándo va a salir? y muchos de vosotros me dijisteis no, que esto ha salido hace un año y yo ¿qué? o sea de ese punto es que es imposible seguir el ¿sabes? cuando te enfadas y frustras me hace mucha gente me va a tener que enfadar y frustrar más entonces es eso a mí me gusta mucho cuando suscribís al canal con Twitch Prime y Tier 1 la verdad es que me gusta bastante ahí os lo dejo por si hay alguien que pueda divertirme tanto la verdad pero vamos un día de juegos cancelados puede estar muy guapo un día de juegos canceladitos puede estar bien la verdad ahora fuera de coña creo que es un formatito bastante guay o podríamos son cosas que puedo ir trayendo al canal como lo de los juegos que bueno ahora no estamos haciendo lo de adivinar el videojuego pero secciones así igual los viernes los viernes puede ser viernes de videojuegos perdidos y los viernes hacer media horita el ya chatín que sea media hora donde yo te traigo dos o tres videojuegos perdidos que no recordabais que rollo que no han salido ¿sabéis? puede estar guapo y puedo decir pues venga hoy vamos a ver este juego que igual os suena pero esto al final no salió porque esto se fue a la mierda ¿sabes? este estudio cerró o se perdió esta IP o no sé qué pollas eso puede estar guay la verdad pero bueno vale dejadme que vaya a por algo de beber si os parece que he chummeo y me la veo y le metemos al Dragon 2 más ¿os parece? sí más noto un poco creo que el cambio de hora el jet lag amigo pero ahora nos ponemos con el Dragons y nos ponemos a tono ¿a que sí? ahora ¿eh? me jodéis alguna puta misión ¿eh? y de la puta rabia me mantengo despierto todas las horas que hagan falta ahora vengo y gracias a todos por estar por aquí de verdad un día más muchas gracias por estar este domingo santo santo porque yo te canto porque estáis vosotros ahora vengo a la principal y no te joderemos que no me interesa cuál sea la principal no me interesa me toca afeitar la cabeza ya bueno aparte de dormir mira tengo esto para arriba me tengo que afeitar el cráneo ya otra vez again las bolas toma afeítate este hijo de puta me llevo este vaso me llevo este vaso nada y Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal por aquí? ¿Bien o qué? ¿O qué hace? Bueno, a ver. Solo nos va a gritar e insultar como siempre. Pero... ¿Pero esto qué es? ¿En serio? ¿Soy esa persona? ¿Soy ese tipo de persona? ¿Viene hasta que has llegado tú? Dice esta semana... Dice esta semana... Y es la verdad. Esta semana he visto más las tetas rebotando del Astral Blade en Twitter que a mi familia en todo 2023. Pues... Normal. Y es que no miente. No miente, ¿verdad? Sí, el problema es ese. Que hay gente que ve más las tetas de esa piba y que quiere ver más las tetas de esa piba que a su familia. Esa es otra. Pero bueno, amigo. De verdad que hay gente... Pensadlo bien. Hay gente celebrándolo. O sea, darle una vuelta, tío. Hay gente celebrándolo. Que exista. O sea... Porque bueno, tú y yo, ¿no? Pues cualquier persona podemos decir... Pues está bien, está mal, ok. Para aquí, para allá. Ok. Pero es que hay gente del rollo celebrándolo, ¿sabes? Me imagino. No sé. Estás muy jodido, loco. Estás muy, muy jodido. Pero bueno. Adelante, tío. Adelante. Que nadie te corte las pajas, ¿sabes? Loco. Pero por lo menos no me la eleves a la altura de Nietzsche. ¿Vale? No me digas... No, no, no. Yo es que... No, mira. Yo me pajeo, pero... Porque soy un intelectual. No, tío, loco. Te pajeas como se pajean los demás. ¿Vale? Porque te molan las tetas y punto. Ya está. Si no les va vueltas. ¡Toc, toc, toc! Martillazo en el ano. Ah, que está guapo ese tema, ¿eh? Lo he subido... He subido un gif que he puesto hoy. Lo he subido ahora a Twitter. Y es el mejor tema que vais a escuchar nunca. Por lo menos en esta semana. Mirad, eh. Y esto es lo que pienso yo mientras. O sea, aquí la gente diga lo que quiera, pero yo... A mí lo que me tienes que dar es esto, tío. Mira como tuerquea, mira como tuerquea el Jake. Vaya tema, ¿eh? Martillazo en el ano. Es increíble, está guapa. Uf, podría escucharla, pero durante horas, ¿eh? Toc, 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 martillazo en el ano. Yo soy el primero que... De nuevo, tío, de verdad. Esto igual os va Igual hay gente que le va a volar O sea, de esta peña igual hay gente que le volaría la cabeza Si le digo, tío, me flipan las tetas De verdad, me flipan Las tetas, los culos, los coños, todo, eso me flipa La mujer en general, el cuerpo de una mujer Me flipa, me alucina Me alucina, tío, me alucina ¿Sabes? Y por supuesto que me masturbo Como muchos otros Pero lo único que tengo que hacer es, cuando me quiero masturbar Voy a El núcleo de masturbación, donde tengo que ir Tío, que si me veo Alguna web o algo que sea Pero no voy a, no lo busco En, literalmente Tío, los videogames ¿Sabes? En ciertos videogames o en Ciertas series o en el animu Cuando lo veo ahí es como ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? Me veo como muy rollo, no tiene sentido No tiene sentido porque para que a mí Me goce yo esa paja con eso Tío, entiendo que hay A mucha otra gente a la que le está molestando Por hipersexualizar Sus cuerpos ¿Sabes? Y llevar su concepto De ellas como mujer, tío Pues al punto de decir Que solo sirvan para eso Eso es lo triste ¿Sabes? Eso es un poco lo triste ¿Sabes? Pero bueno Amigo Yo qué quieres que te diga Tú sabrás ¿Sabes? Vosotros sabrá O sea, vosotros sabréis Esos Esos mans Sabrán Bueno, esos mans y esas Pibas también Porque hay de todo Dicho esto Da igual Esto ya es ajeno Esto es externo Ya no nos importa Esto es tema ya Ya es un tema De verdad Yo con el tema de Stellar Blade Ya lo dejamos O sea, hoy ha sido el tema Ok Escucha Me la suda ya O sea, ya a partir de ahora De este minuto Me la suda Yo ya voy a Dragon Domba ¿Sabes? A avanzar hacia el futuro, tío Vamos a avanzar No nos quedemos atrás ¿Vale? No permitamos No permitamos quedarnos anclados En el pasado Como mucha otra gente Que huelen al mezcle ¿Vale? Están ahí rollo No, es que antes O no La cultura No La religión Es que la creatividad Que sí, que sí Lo que tú quieras Lo que tú quieras Sigue viviendo en blanco y negro Nosotros vamos avanzando ¿Vale? Hacia el futuro No hay más Y por eso vamos a jugar Así que Vamos para allá Dicho esto Voy a cerrar por aquí Los El vídeo Voy a poner Dragon's Dogma 2 Que es hoy el episodio 8 Si no me equivoco ¿No? Hoy vamos a hacer muchas misiones De Principales Hoy avanzamos en la historia Oh no No, no De tetas no se deja hablar O sea, las tetas Sí, aquí siempre Siempre se va a hablar de todo eso Las tetas no van a pasar de moda Siempre van a estar ahí Pero Disfrutadas A la par que respetadas Yo creo que La clave es esa Disfrutadas a la par que respetadas ¿Vale? No hay mayor admirador De un atleta, tío Que es el que la respeta Esto es como ¿Sabéis un poco? Es un poco el concepto de De Soy un amante de la naturaleza ¿Sabes? De los animales Sí, ya Pero no No me puedes decir eso Y ir a cazarlos Es igual El verdadero amante De los tigres Los deja vivir ¿Sabes? Los disfruta Pero los deja vivir En su estado natural Y los ve Los admira Pero sin ¿Sabes? Claro, no se los folla Así sin su permiso Ni los mata Ni los Es un poco ese concept ¿Vale? Pero en vez de un tigre Pues una puta teta Ya está En vez de un tigre de bengala Una teta de bengala Entendamos ¿Vale? Ni los deforma Ni los Ni se los inventa Ni dice No, es que los tigres de verdad Suena así Que no, que no, que no Que no funciona así ¿Ves? Yo amo al pueblo de salvaje Por eso lo dejo en su hábitat Y me meto con él Eso es Gilipollas Vamos para allá Mira Yo estoy en el clave En el pasado, tío Joder, acabo de leer Que Starcraft ha cumplido 28 años Gabas, tío No leas cosas Que nos dicen Que somos gente vieja, tío Que ya lo sabemos Somos viejos Ya está Yo ya lo sé A mí no hace falta Que algo Ni alguien me lo recuerde Todos los días Ya lo hace El espejo, tío Ya el espejo Me lo recuerda Día a día Vale, esto por aquí Esto por allá Videogame Ahí tengo que cambiar el marco Sigue aprovechando Pum, pum Clic Perfecto Toc, toc, toc Martillazo en el Tío, ¿no lo tenéis en la cabeza? Toc, toc Martillazo en el ano Toc, toc, toc Martillazo en el ano Me acabo de imaginar Unas tetas Con un sujetador Con bengalas encendidas Puestas Gracias, Polo ¿Ves? De nada Eso es lo que se llama Libertad creativa Toc, toc, toc Vale, vamos para allá De hecho, mira Pum Estamos ya Así que Ahora sí que sí Bienvenidos Un día más Un episodio más En este caso A Nada más y nada menos Que Dragon Dogma 2 Episodio 8 Vamos a continuar Con la historia De Larisen Vamos a continuar Donde lo dejamos Que no tengo ni puta idea Ah, nos íbamos a enfrentar Aquí a otro dragón Es verdad Hombre, igual así en frío Va a ser un poco loco Pero vamos para allá Sí, ¿por qué no? Vamos Si os venís conmigo Nos enfrentamos a un dragón Así que venga A ver qué pasa Ahora cuando voy al gigachá Con un martillo gigante En la espalda Voy a tener que La idea es Como hemos llegado Al máximo De la clase Creo que hemos llegado Ya al máximo De la clase de ladrón Igual nos hacemos lancero ¿Vale? O duelista, ¿no? Creo que se llama Algo así Igual nos hacemos Movidillas de esas Que nos han dado Una clase nueva De hecho Si me permite El dragón este Que se supone Que está por aquí Vamos a guardar Un montón de cosas Eso es Vamos a depositar Dos mil millones De unidades De objetos Que hemos pillado Que han sido Espera, un mazo Así que Voy a dejar Tres de estas Más cosas Que vayamos a dejar ¿Esto cuánto pesa? Vale, esto no pesa Casi nada Tenemos una cabeza De... Ah, ¿la puedo guardar? La cabeza Vale, pues de momento La voy a guardar La de medusa Que adquirimos Ayer Matando a la medusa Que lo está Pues si no No vamos a adquirir nada Vale, y esto por aquí Lo guardas también Vamos a ver Qué cositas teníamos Por aquí Teníamos unas dagas ¿No? Que nos dieron Claro, que eran mejor Pero no eran mágicas Lo que hace que lo quitemos También este arma Que seguramente lo utilicemos Vale, y esto por aquí Por allá Y por aqua Vale, perfecto Pillamos creo que una capa ¿No? También Mantengo Sí Mantengo el unificador Genial Y ahora estamos en ligero Muchísimo mejor Y si no me equivoco Vamos a depositar también Dos de estas No, y de estas Vale, este tío ¿Por qué está en peso medio? Ah, porque tiene Uno de estos también Y esto que no puede llevar Y esto que también no puede llevar Vale, ya estamos casi ligeros Perfecto Por lo menos me cansaré de repetirlo Si necesitas ayuda Cualquier cosa Cuenta con nosotros No, hell chap Qué cabrones sois, tío Que me dejéis de vacilar Vale, teníamos aquí un arco Por cierto También dije que arquero Sería una opción también Pero bueno Y aquí tenemos Catorce de esas mierdas Que las pillamos en la cueva Esa Mágica La verdad Vale, y esto por aquí Está todo en su sitio Esto también hay que guardarlo Y este tío Que estaba guardando para nosotros Esto, esto, esto Esto y esto Vale Va el ligero Oye, ¿por qué el agar este Va el ligero Si va en la segunda línea de Mira, ¿lo veis? ¿Y yo también? Ah, vale Ah, vale Es que Barry va muy ligero Vale, vale, vale Nada, nada Entonces Va ligerísimo Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a descansar aquí Hasta la mañana Y nos vamos a enfrentar al dragón Que entiendo que estará aquí al lado Y que podremos enfrentarnos a él Supongo A mí el cambio de hora También me está metiendo Mujen Muchas gracias por seguirme por Twitter Por cierto Mi peón ha regresado No, tío Mi peón sin un puto like Qué cabrones Ha recibido piezas de equipo De un Arisen de otro mundo ¿Cuáles? ¿Alguien le ha dado equipo al... A Hasbulla El Alex este El capo Pero... ¿Qué coño me ha dado, tío? O sea, no me dice qué piezas Un poco raro, ¿no? Arpadura está guapa Sí, sí ¿Cuál? ¿La de Hasbulla, dices? El problema es que no me ha dicho Lo que hemos recibido De... De piezas Podrían haberme dicho algo, ¿no? Vete a saber, tío Como no tenemos mierda de esta A saber lo que hemos recibido Igual le tenía que haber dicho que sí Y haberme equipado cosas Es que no sé Una capa Ha salido ahí La capa que recibíamos Pero... Bueno, vete a saber, ¿no? Igual es una capa que teníamos Te han dado un papel, ¿no? Sí, vete a saber ¿Has sido tú, de verdad? Diablo Diablo, señorita Me has dado una capa de mierda Las capas son estas Pero una capa que tengo ya, ¿o no? O una capa to' guapa ¿Es esta? No lo sé No lo sé Es que ya hemos pillado tantas, tío Que vete a saber Lo que el tío se me... Y no me has dado ni un like En el peón En fin Déjame en paz ¿Para qué me das una capa Y a mi peón Ni un like Ni un nada? Así no se puede, ¿eh? Si no le dais like al peón ¿Qué queréis, tío? Ah, vale Porque como se ha muerto ¡Qué gilipollas! Es que el Hasbulla No hace más que estar cayendo A ese otro lado Es cara Así no le da el like Tiene sentido O sea, igual le he criticado a gente Sin que ellos sean los culpables Y es porque se les ha muerto Larisen Hostia, bocudio, perdón O sea, el peón Claro, no había pensado yo en eso Vale, se supone que aquí hay un dragón Ah, no Esto será Alguien que me enseña una profesión ¿No? O sí O no No entiendo Yo creo que aquí antes estaba Aquí está el lancero Cuando no está liándola, ¿no? Es que Si os dais cuenta Aquí me marca Bueno, aquí no Sí Aquí me marca Sigur Que es el tío de la lanza Ah Yo pensaba que era un dragón, tío Como también estaba el otro dragón Ahí en el otro símbolo Entonces Claro, aquí está La del Botafumeiro, ¿no? La luz Que esta ya me la ha dado Y aquí está Clionna Que me dará La última De las De las que me faltan No, porque nos faltará solo una No, porque está dualista también, ¿no? Está la de Llevar dos armas Y luego el de llevar la lanza O no O ese es el mismo man Bueno, como no lo sé Vámonos a ir aquí A la A esta ¿Vale? De hecho vamos a echar un Paseíto Hace mucho que no andamos Por esta región Vamos a ir a A la city Vamos a ver ahí El Lo del tema del artista Y una vez que veamos eso Y demás Luego vemos a dónde Nos tenemos que ir ¿Vale? ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Vea Mira, este es el Seagull Este es Es otro tío Ah, me ha enseñado una Palimpsesto del Paladín Palimpsesto del Paladín A la taza Nos ha enseñado Lo sepáis A partir de ahora podemos Tomando chocolatito calentito Eh, este tío vende cosas ¿Tú qué tienes? Si vendes me interesas O esta tía Welcome, sir Welcome, sir A ver Eh, mi capa Mmm Anillo del insomnio Nah, no tiene nada Así que me compete De hecho Yo tengo Yo Mira, el chal azul este No le tengo Pero vamos Tampoco me Me muero por tenerlo A ver Ay, mira Este es a un lado Uy Está como mal puesto, ¿no? Y anillo del insomnio Tampoco tengo Mantón de plumas Tampoco le tenemos Es también muy parecido El resto El resto de cosas Sí que tenemos Vámonos El otro peón Le acompañó además A ahogarse No, no Que el Hasbulla Está loco, tío De verdad Creo que opera como un O sea, no opera como Los peones normales, eh El mío No es ni media coña, eh Creo que está verdaderamente Tarado A donde tendríamos que ir Es a donde los elfos Y ponernos un viaje Rápido ahí Y estaría guay Ir con un Sabedor del Fico Para mejorar La equipación Que tenemos Míralo Antes lo digo Un puto dragón, tío Vamos Os juro que estoy Intentando darle En el puto corazón Están bien Joder, me ha pillado Vale Ahora está ya Si llevas buen timing Cuando hace esas cosas No pasa ni media Dos Todos dándole al corazón, eh Ah, ahí me ha pillado ¿Dónde coño está, tío? ¿Por qué el arquero no le dispara? Se ha ido ¿Qué rata? Dios Ha hecho Ha hecho ¡Qué rata! Bueno, ya vendrá Con más vida O sea, con menos vida, claro Con la vida que le hemos quitado Pero además es que Me da la sensación De que para todo lo que le estoy pegando Pues mira al otro, tú Para todo lo que le estoy pegando No le quito tanto, ¿no? Mira, espérate Que hoy viene de Que la cosa viene cargada Vamos Ya, a veces los enemigos Sí huyen Son unos ratas Bueno, vamos a disfrutar Oye, mis compañeros No sé por qué cojones No vienen Saben que me lo puedo hacer yo solo Ahora, coño Uy, le he matado con el gancho Como mola esa puta habilidad, eh Se ha matado Vale, vamos a pillar un poquito Estos espolones Y vamos para adelante Misión de peón De Barry Derrotar al ogro Mira Y también del otro peón Los dos querían que derrotásemos un ogro Pues mira, me han dado cositas Vale Oye, vamos a echar un vistazo Que por aquí esta zona La tenemos Sin descubrir No sé muy bien por qué Escuchar de cultura videojuegos Ah Yo he visto Veo muchos subvideos también Subvideos sobre Dragon Dogma Que estaba matando un grifo Cuando intentó huir Se le enganchó y subió Y el monstruo le llevó hasta el nido Sí, lo vi Lo vi yo también Sí, había mucha gente O sea, al grifo Si no le haces nada Cuando te sube Le Coño, mira Te Te lleva al nido Estuvimos en el nido No sé si os acordáis De hecho ¿A dónde vas? Esas historias están muy guapas Las que se montan Con el juego y tal Las que se monta la gente Con este Larry Todavía está muy guapa No hay aquí una nota No hay aquí una notita Siempre en las estatuas Suelen haber una nota Al pie de las mismas Ah, sí ¿Dónde? ¿Dónde, tío? Me marcan como aquí, ¿no? Ahí A la izquierda Estitución Dice una vista magnífica El paisaje se extiende En todas direcciones Revelando sus secretos A cualquier mirada Curiosa y paciente O sea, rollo de que Si miras por aquí No puedes subir para arriba Me estás diciendo ¡Oh! Ahí hay algo ¿No? ¿O es humo? Encima de la columna Ah, debe ser un... Joder Así es a lo mejor Como se ven los símbolos Del... Del vigía Puede ser, ¿eh? Que se ve así como Esa nubecita Joder, reacción A ver por dónde subimos Bueno, primero por aquí Un... Un este Mira, una piedra transportadora Tenemos más Hasbulla va un poquito Más decente, ¿no? Pero todavía Llevo unas pintas Que pa' qué Tío, y si me subo Ojalá poder subirme En la cabeza Del Hasbulla, tío Tío, no sé todavía Hacer lo de... ¡No! Te odio Cabrón Tío, no sé cómo cojones He llegado tan arriba No voy a... No voy a llegar, ¿verdad? ¿El qué? ¿Qué me dices de Baldur Gate? Bueno, aquí no podemos subir, amigos Que no, que no, que no Baja No sea bruto ¿No puede trepar? No Estaría guay De hecho, no puedo ni el... Se supone que... Eso es Meter ese saltiño así Que yo puedo hacer eso Pero es que es súper difícil, tío No me sale nunca Ves, si yo pudiera Si se quitase este man También O sea, esa mierda del Doble salto No me sale casi nunca, tío De hecho Ni queriendo ¿Ves? Ahí O sea, es que es un frame Donde se agarra el personaje ¿Qué hace este pavo, tío? Tiene problemas Igual por aquí Uh, que me caigo No me he caído por aquí De mirada, creo que Tío, es que Subir Vamos a tener que subir De alguna puta manera, tío O sea, puedo tirar a un peón Pero es que luego el peón No me va a subir a mí, tío ¿Sabes? Vamos a echar un vistazo A ver si por aquí podemos No sé, tío Hacer algo O subir de alguna manera Que va, tío Es que es... O es por ese lado O olvídate Ya Yo también lo he visto, eh Lo de... Sí Me cago en un doble salto Y... Y me precipito ¡Eh! ¡Se ha quedado ahí en el aire! Si los peones ¿Por qué deciden hacer el mongolo conmigo, tío? Y luego cuando... Yo hago algo que quiero que hagan No lo hacen ¡Eh! ¡Eh! Cabrón Casi hacemos trampa, tío Pero... ¡Buah! ¡Qué puto tramposo! Vamos Se podía Siempre se puede Si perseveras, tío Se puede Vale, ¿dónde estamos? No me lo digas Ahora es cuando... Mis peones me intentan seguir Y la lían que flipas ¿Vale? ¡Míralo! El aura esa que veíamos Es literalmente... ¡Buf! Pero qué mal rollo, eh Porque están muy lejos, eh Vale, primero voy a echar un vistazo por aquí A ver qué coño hay O sea que el aura ese que emana En los amuletos Sí que se ve Pero es que se ve muy poquito por el día Por la noche se ve más Es como un brillito Es que me voy a matar, ¿verdad? Vamos a matar No, pero... No me voy a agarrar ¡Uuuh! ¡Muy buena! ¡Vamos! ¡Hemos ganado, coño! Sí, díselo a tu maestro Que él no va a poder llegar, hombre Que él no le sabe como yo Eso será algo Eso se levantará Ese castillito ahí Igual que se levantó el otro Seguro, vamos Como si lo hubiese Bueno, vale Por aquí no hay nada Entonces Nos tiramos, ¿no? Te imagino ¡Mira un slime! Vale, pues ¡Uh! Retomemos un poquito La movida Venga Bueno, se ha podido Venga Por aquí no había No me había metido yo Por estos camiñiños Oh, míralo Hasta tal punto Que hay un cofre aquí Vale Ok Concordia tronadora Eufonia y emal Ese agua es suficientemente profunda Como para morir, ¿no? Sí, tiene pinta Bueno, ¿es este? Vale Vale, ahora la idea es Dejar al equipo aquí de tranquis Y decirle ahora que vengan Vale He visto un cofre ahí arriba La pregunta ¿Puedo subir? Sí Y ahora Decirles que conmigo Le he matado un ataque, tú Acá, acá hay otro Como mola, ¿eh? Vale 1300 monedas Vámonos Bueno, pues muy bien Muy, muy bien ¿Oweya? Pues recuerdo estas zonas Del principio del juego, ¿eh? Esto no da ni experiencia ¿Qué clase llevas, ladrón? De corazones Pero pronto creo que nos la vamos a cambiar Aunque Yo por mí me quedaba ya con esta clase Y no lo terminábamos así, ¿eh? Es una clase que la veo sencillona ya La tengo ya maxeada Y dominada Y no hay problema Pero ¿Dónde va ese huyendo, tú? Mira que aquí anda No le gustan los retos, dice O sea, te estoy diciendo Que me voy a cambiar de clase Simplemente por eso Porque no me parece un reto ya Hay que explicarlo todo A los chavales La verdad ¿Qué pasa, Tepex? ¿Qué tal está Vlad? ¿Dónde vas, tú? Estamos yendo bien, ¿no? Sí ¿Me recomiendas este juego? Sí Sí, la verdad es que todo el que Todo el que molen los videojuegos de acción Así, rollo Skyrim Y aventuras medievales Con Ya te digo Que si profesiones Que si caballeros Magos Y toda la pesca Mira, nivel 48 Os recomiendo completamente este juego, tío Está increíble María ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás, troncada? Esa María María, ¿has visto el video ya que hemos subido al canal de YouTube? Lo hemos estado viendo en directo Lo digo porque si queréis echarle un vistazo Está ya subido al canal, ¿eh? Lo podéis ver y decirme qué tal Que os ha parecido Claro, no es mala idea pillártelo de oferta, ¿eh? Pillaroslo cuando esté de oferta Incluso poder jugar al Dragon Dome A1 No es mala idea, ¿eh? Si no lo habéis jugado Pues está muy barato Está a 5 pavos, creo O algo así Hasta un precio súper guay Joder, mierda Me lo ha rematado como si fuera una pelota de béisbol Lo está viendo y te mola, ¿no? Pues jugarlo es una gozada, ¿eh? Yo por lo menos lo tengo Ya te digo que ¿Hay algún videojuego? A lo mejor A ver, yo suelo disfrutar de todos los videojuegos Pero hay algún videojuego del cual Pues siempre dices Me arrepiento, ¿no? Pero este No me arrepiento para nada Es un pepazo Vale, aquí teníamos una misión Bueno, creo que teníamos una Y lo suyo sería ir a ver al chaval A Sven A ver si ya con él podemos hacer lo siguiente De hecho, estando tan cerca De donde el castillo Lo suyo es que echemos un vistazo Mira Lo del carro que recorre de noche Nosotros lo hemos visto un par de veces Y ahora te dice investigar ¿En serio? ¿Y qué te pone? En el tema de la investigación Me acuerdo que era en un cruce Era en este cruce, de hecho Creo que lo marcamos Creo que era en el cruce este En el que marcamos con la Sí, era aquí en este cruce ¿No? Sí, creo que sí Que era en este cruce Sí, sí Era en este cruce Además Donde vimos el carro Igual te dice investigar Pues tendríamos que ir ahí A investigar Esto lo marqué Porque aquí nos dejamos algo ¿No? En esta mina Sí A la que no pude subir Es verdad O había una puerta cerrada Eso es Y teníamos que llamar Para que nos abrieran O sea, traer la atención De los enemigos Y aquí había una puerta También cerrada Que teníamos con el arquero O algo de eso Poder Ah, pues mira el carro Donde me lo marca ahora Te lo marca más cerca Bueno, está bien No pasa nada Vale, vamos a ir a ver Un momentito en misiones Y lo del tema de Sven Ya está investigada la carta De hecho la tengo Pero yo creo que es Llevársela a Sven Sí Eso es Eres VIP en nuestros corazones Eso es Y cada día están más cerca El VIP ¿Y a qué se debe tener Tantas malas reseñas? Eso se debe a lo del tema Del ¿Cómo se dice, tío? Lo del tema De los DLCs ¿Vale? Que desde la distribuidora Han querido sobre todo Monetizar El videojuego Pues vendiéndote Objetos del juego Pero objetos que puedes tener Rollo las piedras estas De teletransporte Por ejemplo Las puedes comprar por un euro O por dos Creo que es estas Porque se supone que hay pocas Yo tengo como veintipico O treinta O sea, para que te hagas a la idea ¿Sabes? Y decían que es que claro Que no hay viaje rápido Porque querían sacarte dinero Y es como Que no es necesario comprarlos Tío, que es absurdo Es un poco ese rollo Tío, a las puertas de aquí No hemos venido A lo mejor hay algún NPC Que te quiera hablar De estos ¿No? No aparece Me la voy a jugar Como siempre Que no me tengo Por estas zonas El primer mod Que veo Pedir un deseo Eso es Está por aquí María No estás viendo cualquier mod Estás viendo al mod El true mod Bueno El tema es que me marca Justamente aquí Qué raro, ¿no? Ah, me marca arriba ¿No? Entiendo Pero Por distancia Esa no es la habitación De Sven ¿O sí? Ah, sí, sí que lo es Sí que lo es No os acerquemos mucho A los NPCs estos Porque igual se raya ¿Cómo que lo lidera para el mod? A mí no me saludáis ¿Qué pasa? De nuevo sinvergüenzas A la derecha tenemos Los aposentos de la Reynona Más adelante Los aposentos del Sobran Y mucho más adelante Los de Sven Aquí Hola Vamos Compruébalo Compruébalo Piensa cargarse al otro También Vale Mira Me han dado otra piedra Transportadora Antes lo digo Para ti solo esto Joder puta Bueno Hemos completado Una cosita más Venga Vamos a uno de aquí En fin Cría cuervos Y te sacarán los ojos Tío Es que no hay más No hay más No hay más Oye ¿Y esto a dónde te lleva? ¿Por aquí a dónde vas? Ah Arroyo cloacas ¿No? Por fuera A ver Yo por aquí he venido En algún momento Pero entiendo que sí ¿No? Ay por aquí también podíamos Vamos Mucho mejor Vamos Vale Ok Había otra misión aquí Que era el del artista Mira Mira era esta además Aquí nos estarán esperando Señora no empuje Por favor Ah Unveiling Ha tirado un Ha tirado un gallo El pavo este Ah La escultura Es verdad Sí guíame Barry guíame Madre mía Somos todos Todos grandes Ah Mira Está en la estatua Es aquí Es esta O no No Están arriba Pero sube cabrón Miale No se puede ceder Ese El pipe Es intransferible Bueno a ver Atentos Uh Creo que la estatua No va a estar muy allá Ya veréis No va a estar muy allá Porque como no No le dimos mucho tiempo Para dibujarlo ¿Sabes? Vamos Para esculpirlo ¿Qué? A ver No la veo mal ¿No? Por no haberlo petrificado ¿No? 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 Entiendo que será por eso A ver hijo de puta No está tan mal ¿No? ¿Vosotros la veis mal? La estatua Tío yo no veo tan mal La estatua ¿No? Que por supuesto Podría estar mejor Pues sí Pero tío Es que no hay más Carol hizo lo mejor Que pudo Tío Joder Es un tío De puta madre Ahora me sabe mal Pero es que no También te digo Es que los putos ricos Tío Es que parece que Joder hijo Antiguo arisen Parece ser un título Que abunda Vamos Claro que los doy Idiota Vale a ver Otra misión Que hemos hecho ¿Dónde estamos? Vale Esta es la del susurro divino Que es también principal Tenemos lo de la orientación De Hugo Que necesitamos saber De un sitio En el que pueda ir Pero que no tenemos Ni puta idea de dónde Entrégale la carta A Ernesto Esto también Pero eso es de Más adelante Y la de cuenta Con mi arco Vale Y bueno Tenemos ahora La del carro fantasma Vamos a echar un vistazo Que tiene muy buena pinta Comisión A ver qué pasa Con el carro Con el carrito fantasma Ay Este tío me vendía la casa La compramos Ah se te va la olla Me voy a dejar un montón de pasta Que me vendría bien Para mejoras Pero voy a pillarla ¿Compramos esta puta casa Por doscientas mil monedas? La compramos tío ¿Sabes qué pasa? Que siempre No es el sueño Comprar casas tío Y por este precio Ahora vivimos en el barrio En el barrio rico Residencia Barrio de Hidalgos Hijo puta Al que se deje algo Vale Este es mi Mi cofresito SR7 Aquí podemos dejar Vamos a dejar Dos De estas Bueno El licorcito este podemos De hecho Literal Literal que todas estas mierdas Puedo dejarlas tío Si luego no me las llevo nunca Es que es tontería Y estas las tendría que llevar El Hasbulla En todo caso Pero bueno Llevamos la mitad Tampoco pasa nada Ahí tengo que Comerme ese Escarabajo Eso por un lado Ay y esto Tenemos que aprenderlo Claro Que eso Este tenemos que leerlo Para aprenderlo Si no me equivoco Ay tengo sin querer La La tiara esta Es verdad También Que me la dieron Si si A ver Centrar los sentidos En la joya pulida De su frente Inhibe las convulsiones De la magia del portador Curioso Vale Esto por ahí Este tío que tiene Pues lo que he ido cogiendo Que es un tarado También El almacén Está lleno de objetos ¿De qué? De estos Si O sea que por ejemplo Estos tenemos que venderlos ya Mineral de cobre Porque tengo 99 Ah La capa filosofal No Esta es la que me has dado Del No eres un hombre libre No soy un hombre libre Yo eso lo sé Soy consciente De que mis circunstancias Por supuesto Me Me atan Mirad mi nueva casa Un poco mal Hay que llamar a un interiorista O algo Polo ¿Qué pasa? Vienen ya decoradas Bueno un poco Pero no mucho También te digo La casa parecía más cosa ¿No? Mira un onice de free Bueno dejamos ahí La casa parecía Algo más Grande No tan Al final No es un castillo Es un duplex ¿No? Falta medio castillo Pero pasa Bueno En fin Los precios están como en Madrid También te digo Lleva hasta donde han hecho La guía de Vandal Deberías tomar ejemplos De esa cel ¿A qué te refieres? Pero como Ay Lo que tenía que haber pillado es Vamos a donde los elfos Y pongo una piedra ahí de Yo creo que sí Que puede estar guay Y pongo una piedra de De viaje rápido Para poder ir para allá Yo creo que sí Solo tengo una ¿no? Sí Pero creo que me Creo que me renta Creo que me renta Donde los elfos está bastante alejado Y luego siempre podemos Tirar más para arriba De hecho Podríamos ir a Melve También más para arriba Podríamos investigar Toda esa zona No soy una mala idea Me he pasado la piedra Que sí Te van a pasar por la piedra Eso sí ¿Dónde estamos? ¿Dónde está esa piedra? Aquí Vale Tenemos 25 piedras De viaje rápido Nada mal Esa cel es libre Y tú eres esclavo Del calendario de lanzamientos Yo soy esclavo De gente como tú Eso es Vivo Bajo el yugo De la esclavitud De Peña No quería decirlo Pero Vale Esto por aquí Vámonos Ay Voy a ir a dormir Porque No tengo toda la vida Y el Hasbulla No me cura Tío Porque es un puto egoísta Así que Ya necesitamos un tío Que tenga proficiencia ¿No? En el fico Pero creo que No sé si uno de los que Llevamos Tenía Nos dijo que O no O era otro Y lo cambiamos O murió O algo de eso Puede ser Pero bueno Da igual No nos dejamos llevar Por eso Eso ya lo podremos Arreglar en algún momento Primero lo del carro Primero Carromato Carruaje Venga Ay Aprender el manual Verdad Tienes razón Ay Cambiar la vocación Eso es Mira Y además así Mientras entrenamos La vocación nueva Úsalo para No me deja ¿Por qué no me deja aprenderlo? Tengo que estar parado Ah Porque no tengo esa vocación Tengo que ir a comprarla Y ponérmela Hostia Pero entonces Vamos a tener que Hacernos Jua Desde aquí no tengo ningún Pero es que Desde aquí no tengo ¿Qué pasa? Desde aquí no tengo Equipación Para lancero ¿Sabes? Por lo menos no equipación Tantocha como la que llevo ahora Y nos hemos gastado Cientos mil de pasta Uh Tenemos un problema Tenemos un problema Si queremos hacer de vocación Ahora Que hay más Tío Me cago en mi puta madre Ya puede volver Toda la gente a sus puestos A la oficina Vale Vale, vale Que me quito las armas Joder Primero dar símbolos del buscador Trece Sí Muy Muy ricos Lancerdo Lancerdo Vale Con noventa me dan El manteo de campeón Pero estos con Me faltan 12 A ver Bueno, primero Duelista místico Pof Vaya tetas tiene El giga chat Por cierto Más Capacidades Aquí tengo una nueva Aumenta tu fuerza Hombre Me apetece Reduce el consumo de energía Al aferrarte a inmovilizar Te aumenta tu salud máxima Hombre Creo que el de salud máxima Ahora mismo Pues me da un poco igual Aunque Bueno Tu defensa física Si no me tocan prácticamente Roce la acumulación Del medidor de pérdida Te permite llevar Peso adicional Hombre Es que ya todas me gusta Bueno El de tu capacidad De derribar Me da un poco igual Sí Vamos a quitar este Total O sea Siendo un ladrón Ahora mismo Me da absolutamente igual Pero Vale Y este de capacidad Tiene exaltación Aumenta la velocidad De recuperación de tu energía Esto está muy guapo Ese para cualquier clase Es un must Reduce la probabilidad De ser objetivo de los enemigos Aumenta la probabilidad De infligar debilitamente Con tus ataques Podemos quitarla De reducir esta Pero bueno Veremos a ver ahora La duración de encantamientos Y vigorizantes Aumenta el daño infligible Al explotar la debilidad Aumenta tu magia Aumenta la cantidad de salud Recuperada mediante objetos curativos Pues sí Bueno ¿Qué es infligir? Dar Hacer O sea Infligir Es como yo te inflijo ¿Sabes? Te hago daño Sobre todo Tiene que ver más Con aspectos así Negativos Eh A ver Ha dicho Inflijar Inflija Te habré dicho No Inflijar Pero bueno Tengo que estirar Duelista místico Amigos Solo el arisen puede dominar Esta vocación híbrida Entre poder físico y mágico Sus incesantes ataques No dan lugar A réplica de los enemigos Porque esta es muy zen Porque El puto cambio de hora Nos puede a todos Vale Esto me interesa El problema es Bueno Píllalo Cambiamos de vocación Dice Los duelistas místicos Son diestros en uso de la magia Y de las lanzas dobles Lo que les permite Luchar a distancia Yamele con la misma facilidad Puede entorpecer Los movimientos del enemigo Con ráfagas cargadas de magia Lo que les permite Suplir sus carencias A la hora de evitar ataques O sea Que este no evita ataques Mmm Solo el arisen puede adquirir Esta vocación Dice Fulmen Antivitágora Mantén pulsado RB para cargar tu magia Y lanzar Fulmen Antivitágora Que detendrá a los enemigos En seco dándote la oportunidad De atacar hasta que se recuperen Cuanto mayor sea el tiempo de carga Más tiempo permanecerán inmovilizados Puedes cargar mientras te mueves Y atacas Pero solo recuperarás energía Si permaneces quieto Pues eso tiene buena pinta Dice Cuando realizas un ataque con triángulo Este se convertirá en un poderoso ataque sucesivo Si El objetivo pierde el equilibrio Ha sido derribado El ataque coge por sorpresa el objetivo Los ataques sucesivos Te dejan vulnerable Así que úsalo con mesura Vamos a echar un vistazo Vale Y darme un equipamiento El problema Bueno Yo tengo una lanza mejor que esta Está claro Pero el problema es que ahora Las cosas que tenemos Son un poco putísima mierda ¿No? La tiara es peor La tiara es literalmente peor Que la puta capucha de mierda Y este no puedo llevarlo La armadura de Invicto Eso es un movidón El problema es que Claro Tendríamos que comprar cosas igual Pero es que no tengo pasta Claro Ahora solo tengo 46.000 Bueno Con 46.000 algo puedo comprar Vale Si a este tío le pongo El Fulman está bien Pero tarda en cargarse ¿No? Es joven Padawan Pero total Vale Yo a este tío le pongo esto Ok Hasbula Le volvemos a cambiar Por 59ª vez De De vocación El ilusionista ¿Qué hace? Pues ilusionar a la gente Les dice Mañana va a estar mejor todo Ya veréis Dentro de una semana Te va a ir muy bien Les ilusiona ¿Sabes? Dice Te vas dentro de un mes Va a tener Una cita Con alguien que te gusta ¿Sabes? Eso Luego no se sabe Si es verdad O no Pero ilusiona A ver Le podemos poner A nuestro topollillo Pero por poner ya Arquero No sé yo hasta qué punto A lo mejor Para El arquero mágico Se le va a poder poner A A Hasbula O no Arquero mágico Solo son los Araisen Porque estoy viendo Que últimamente Las Duelista Místico Ilusionista Solo puedo serlo yo Este man no puede No puede ser Dedicate a otra cosa Que la comedia No es lo tuyo Ese hijo de puta Pues A ver Yo creo que a Hasbula Le voy a terminar poniendo Le voy a terminar poniendo Hechicero Creo que Hasbula Hechicero Nos gustaba más ¿A que sí? Vamos a poner Full Hechicero Y Y pillamos Un mago Por ahí Curativo Y fuera ¿Sabes? ¿Cómo que no? ¿Por qué no? No sé Ahora estáis todos No, no sé No sé qué Pero si es que Curando es un mierda No me cura nunca ¿Qué pasa de mí El loco? Prefiero que haga daño Tío Que se pone a hacer daño Siendo mago Cuando Sería mejor ¿Sabes? El problema es ese Que siendo mago No hace nada No ayuda O sea Prefiero que sea Hechicero Y por lo menos Reviente No te voy a ayudar Llego fumado A crear la revolución En el chat Que me dejes en paz Entonces Vale Vamos a cambiar A Hechicero Sí De nuevo Ir al menú de equipamiento Vale El problema es que tú Esto no puedes llevarlo Voy a tener que ir a por A por otra build Ah bueno Lo bueno es que prácticamente Utilizaba lo mismo Vale Así que lo único Que tengo que hacer Es pillar el palo Como siempre Vale Entonces A ver A ver A ver No nos volvamos locos No Nos Volvamos locos Me ofende la estética De Hasbull A mí también No te voy a engañar Hasbull así que está sexualizado Pero a saco además Vale A ver Primero Deposita las armas Tío Que esto no me valga Mejor que lo otro Me flipa Claro Esto no me vale Esto sí que me vale Y estos pantalones Están bien De hecho van mejor Tío Que las botas De Pero Vamos a ver ¿Esto es lo que ya llevaba o no? No lo sé Vale Esto por aquí Esto por allá A ver amigo Cositas que tengamos Para mí Si no me equivoco Tengo esta lanza Y esta Que es mucho mejor Esta es increíble Las alas meigas Están rotísimas 590 de fuerza Mucho más que el Mucho más que el palo gordo Que yo antes Ah bueno Y tenemos esta también 590 Y mágicas 657 534 Estas son mejores El timbre mortal Madre mía Se supone que hacemos Mucho daño Se supone que hacemos Bastante Bastante daño Vale Si yo lo pongo En optimizado Por 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 No Bueno a ver Vale Tenemos El turbante Bazali Es mejor Creo que llevo ahora mismo Así que de inicio Pues ese mismo Creo que va a ser ese No además Creo que el resto No va A ser tan guay No porque el resto De cascos no me vale Y esto es una máscara Vale Pues tenemos que tirar De turbantillo Ok Y de parte de arriba De que estamos hablando Bueno la armadura De dominio va mejor Y es para lancero Así que Es una pena Porque la que teníamos Que estaba muy guapa Pues no vamos a poder utilizarla Pero Vale esta tampoco Es que esté así Pero bueno Tendremos que ir a comprar Tendremos que ir a comprar Una y fuera Tío es que no hay más Ponte la armadura De dominio Mientras No hay más Ya daremos Con una que esté mejor Y de pantacas De pantacas Nada ¿no? Los que llevamos Van bien Vale De capitas Y tal Pues seguimos Con la misma capita Y toda la pesca Vale Eso por ahí Eso por un lado Ay Y a Hasbulla También le tenemos Que Pero bueno Ahora Ahora si no Lo organizamos A ver Objetos Pipi Pipi Equipar Ahora llevo Esta lanza No Esta lanza Llevamos Muy guapa Vale Bastante guapa A ver La verdad es que Molamos La parte de arriba No me convence mucho Pero bueno Vamos a cambiar esta Está guapa Estas ya La estuvimos llevando Un tiempo Hombre Y con los pantacas Y tal Le quedan bien Y el turbante Con la capita Y tal Queda como muy Refachera Dar solo en la switch O eso no sé Cómo tiene que ser ¿Qué anillos llevo Tío? Vale Llevo la energía máxima La cantidad máxima De peso Que puede llevar el portador Y la de aumentar El daño infligido Al atacar a los enemigos Por la espalda Hombre Este me venía bien Para el ladrón Igual para este Pues me viene mejor El mismo anillo De antes ¿No? Bueno el del triunfo No sé si tengo Tengo alguno parecido ¿No? Para el tema de A ver Hacer tambalear Y derribar a los enemigos Hombre Este puede estar bien Ahora mismo Anillo infligido de poder Aumenta ligeramente La salud Moderadamente La salud Moderadamente La cantidad máxima De peso Que puede llevar El portador Vale Eso está bien Aumenta ligeramente Y por aquí Que tenemos Moderadamente La cantidad máxima De peso Que puede Tengo varios De esos Aumenta la cantidad De salud Recuperada Al utilizar curativos ¿No? Aumenta la fuerza Cuanto menos sea El peso del equipo Del portador Aumenta temporalmente La fuerza Tras un varaustre Con éxito Hombre Pues yo creo Que el de La cantidad máxima De peso Puede estar bien También No teníamos otro De Aumenta moderadamente La energía máxima Hombre Más energía Puede estar guay También ¿No? Para hacer más cosas Hombre Más energía Puede estar bien También Sí señor Eh Venga Más energía Va Y para la mano Izquierda Vale Guay Ah Tenemos más energía Vale Perfecto Más Depositar Hasbuliña Deposita por favor Cosas Este no puedes llevarlo Esto sí Esto sí Esto sí Retirar Pi 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 Hasbuliña Hemos dicho Que iba a volver a ser Que iba a volver a ser Un autético cabrón No Hasbuliña No tú Vale Este No sé si era el cetro Hombre Este de fuego Es mejor Que el que llevo El Ignis Baculum No Pero este era Mejor también ¿No? 615 Sí Este era Vale Entonces por aquí Por aquí No Lo que llevaba Así era lo más Top Ahora mismo Para él Si no me equivoco Así que cero problema Y por aquí Entiendo que igual Entiendo que seguramente igual ¿No? Sí Vale Y ahora Depositar Bueno Depositar No Lo tengo que equipar Vamos Eh Parte de la propuesta Tío Esta mierda Ay Y ahora tengo que ir a lo de vocación Para hacerme un perfil Mejorando ciertas cosas Con las habilidades que tenemos Vale Tú estás por aquí Equipar Equipado 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 Vale No tengo que dejar nada con él ¿No? Bueno Esto Ah bueno Eso no podemos Tenemos que venderlos Vale Pues Pinta bien la cosa Tío No pinta mal Quiero ver que tal Esta Un poquito peor ¿No? Seguramente Esta clase Sobre todo ahora al principio Que el ladrón estaba muy bien El ladrón estaba bastante fresco Vale Primero Vale La vocación la tenemos Habilidades Cuelebre Dice Cuchillas de Amaru Dice Conjura cuchillas mágicas Que vuelan hacia el objetivo Por voluntad propia Aunque no es un ataque Especialmente poderoso Puede activarse Mientras te mueves O utiliza el otro ataque Ah y se atacan Bueno Tiran ahí las cuchillitas Vale Esto puede ir en el triángulo Y Cuelebre Salta Es de una plataforma mágica Para tomar impulso Antes de asestar un golpe También se puede emplear Contra objetivos voladores ¿Cómo? Pero parece que Pulsa el botón asignado En el suelo o en el aire Ah te tiras para adelante Uh para llegar más lejos Está bastante guapa Vale Esta va a ir en la A Va a ir en la A Fullmen difusor Dice Dispersa fullmen inhibidor Una vez descargado Atrapando los objetivos Impidiéndoles moverse Los objetivos alcanzados Me convirtí en un meme Por accidente Y esa es la historia Mirinda ¿Cómo están? Yo soy Jesús O para arriba también ¿Por serio? Que si me cambió la vida Ser un meme Obvio Muchas gracias Mirinda Por esos 100 bitazos Vale Vamos a pillar esto Dice pulsa RB En el instante En el que fullmen inhibidor Conecta con un enemigo Uh O sea que hay que estar Pendiente al timing Vale Y entonces por aquí Aumenta defensa física Sí Te permite llevar peso adicional Sí Te permite levantar Y movilizar enemigos Durante un tiempo prolongado No Acelera la recuperación Tras un derribo Mientras te arrastras No Reduce la probabilidad De ser objetivo De los enemigos No Restaurar ligeramente La salud Cuando asestas El golpe de gracia O sea No Reduce la energía Consumida Al luchar contra El agarre de un enemigo No Reduce el consumo De energía Al aferrarte Y movilizar a los enemigos Sí Aumenta tu fuerza Sí Aumenta la salud máxima Sí Mejora tu capacidad Para empujar y tirar Los objetivos Al agarrarlo No Mejora tu capacidad Para atravesar La guardia De tus oponentes No Aumenta la capacidad De derribar Reduce la acumulación Del medidor de pérdida Al daño recibido Sí Este me parece la polla Vale Tenemos la clase La clase está Y este tarado mental Que tenía A ver Este tenía Gran seísmo Que me flipa Gran deflagración Que más tenía A ver Bueno Gran taranis Gran aterida Forma avanzada De aterida Que al conjurarla Desata Una ráfaga de frío Que inflige daño A todos los objetivos Que toca Tío Esta ráfaga No Esta ráfaga No Este tío Tiene que aprender El frío El de La ventisca Es mucho mejor Lo hemos visto En otros personajes Además es que Congela Y mantiene en el tiempo Y termina congelando Así que el gran aquilón Le va a venir muy bien Con esa Haces puente Pero como lo tiene Ya lo sé Pero como lo tiene Este Lo tiene el tarado Del Hasbulla No va a poder hacer puentes Cuando yo quiera ¿Sabes? Así que Por eso mismo no me interesa Si no, sí Claro Si no podría hacer puentes Y toda la pesca Y estaría guay Vale La gran deflagración Es la de Las llamas ¿No? Sí Claro Es que todavía No tengo el puto cometa Si tuviese el ataque De cometa Pues entonces Sí que pillaría Ese gran fulgor Que hacía Vale Y este invoca Los rayos A ver Por aquí No sé Este es salud El objetivo Y se lo otorga El jurador El efecto continuo Mientras se mantiene El hechizo Nada Enlazo un orbe mágico A un objetivo Que explota Al cabo de un tiempo Si se ha atacado Golpear el orbe Añade más explosiones Y se hace más poderoso Bueno Lo voy a dejar así Vale Este tío Tiene estas cosas Ah Y este ya tiene Esta serie de historietas Hombre Igual podemos añadirles Algunas de las mágicas Sí ¿No? Aumenta tu defensa Mágica ¿No? Aumenta la cantidad De salud recuperada Mediante objetos curativos Y mágicas curativas ¿No? Reza la duración De los debilitamientos Que sufras Prolonga la duración De encantamientos Y vigorizaciones Aumenta la velocidad De recuperación De tu energía Este me interesa A ver Esto tal Esto tal Aumenta tu fuerza Da igual Porque la fuerza No la voy a utilizar Este tío Así que Cambiamos Vale Por lo demás Me da un poco igual Guay Vale Esto por aquí Esto por allá Esto por agua Pues este Lo tenemos Uy Espera Que el style Se ha vuelto a buguear ¿Os acordáis? Tío Ves que no ha pasado En otro día no ha pasado Pero se ha vuelto a buguear Un poquito el audio Que tardé Así que si me permitís Por lo típico Que pasa De pronto Después de probar ladrón Esta te parecerá Que hace poco daño Si Tengo la sensación Y que además va más lenta Y que tengo menos control Es que la sensación Que tengo con la de ladrón Es que el control Que tengo es absoluto O sea Rollo que voy sobrao Tío De que No te dan nunca Siempre estás en la espalda De los enemigos Estás como mucho más Más ready Más chido La verdad Pero bueno Pasa nada Estamos aquí para probar cosillas Al final Quiero aprenderla Aunque yo creo que Terminaremos volviendo ladrón Y esta pues Tengo que hacerme la idea Ahora subiremos rápido Como siempre Lo de siempre A ver Loquito ¿Dónde andamos? Vale Good day sir Vamos Y tengo que comprarle Mejor outfit Pues mira No queríamos entrenar ¿Cómo funciona esta mierda? Tengo full name Ahora Y así lo Y así lo Ya bueno Joder no va mal Hostia Pero es súper raro Lo del Se me está comiendo A ver si es verdad Que es bastante más Hago menos daño No Tengo la sensación De que hago menos daño Pero bueno Y este me va a pedir un favor Así Después de Ser Augustin Me estás diciendo aquí Enfrente de todo el mundo Pero bueno Tú sabrás Vale Me han dado Me han dado un papel Me han dado un papel O no me han dado un papel Sí Órdenes Documento que solicita Escolta para el noble Ser Augustin Pide que la escolta Se dirija a la entrada De las fondas Del puesto fronterizo Pero pide ¿Dónde? ¿Dónde pides? ¿Dónde se pide? Vale A ver Mapa Que esta misión Tiene pinta De ser la típica Guapa De que podemos cagarla Pero este está en Narnia Vale Tenemos tiempo Para esta misión No tiene pinta ¿No? No tiene un reloj Ni nada Vale Sin prisa entonces Ok Bueno Nuestro primer combate Ha sido contra un troll Y no he visto mucho todavía Como había mucha gente También pululando ¿Sabes? Pero ya veremos Y con este Si metes el fulme encargado A un enemigo pequeño Y lo paralizas Le puedes meter el crítico Que es cuando hace daño Y a los grandes No le puedo O sea Cuando le meta el paralizar Crítico ¿No? Triángulo Y esta mierda Del salto Vale Ataca de por sí Vale Ok Y dices que También ataca para arriba Ah bueno Si le doy así Es como que Ahora no mete el saltillo A veces que va como para arriba Ya veo otra Qué raro Ahora por ejemplo No salta Ahí A lo mejor si corro No Si mantengo el salto No Ah bueno Puedo saltar yo Y hacer eso Y en el aire A lo mejor Si me tiro desde muy alto Y hago eso Antes de caer No me mato No porque pierdo La inercia de la caída Eso podríamos probarlo Eso puede ser un truco Me ha dicho Espérate Hasbulla Hasbulla me ha dicho Que quiere hablar Hasbulla Hasbulla Loco Tío ¿Quieres hacerme puto caso Hasbulla? Y dejar de buscar cosas No Cuestiones importantes No Charla trivial Pues no Vale Ok Bueno Vamos a ver aquí Lo del carro Supongo que tendría que ser A lo mejor de noche ¿No? Puedo investigar Lo del carro Porque es en esta zona Pero claro No tiene sentido Que sea ahora Podemos Podemos hacer Uy claro Si te he cambiado Bueno llevo un arquero Vale Como llevo un arquero El problema es que no llevamos a nadie Que nos cure ahora Cuidado con eso Vamos a esperar a la noche Tío Claro que no he caído Que tenía que venir aquí de noche Bueno de tranquis Supongo que esta clase Conforme vaya aprendiendo Como muchas ¿No? Conforme vaya aprendiendo cosillas Mejorará Que ahora mismo Está como muy Verde Digámoslo así Vale Tú que ya tengo dos casas Ahora lo suyo sería Que me dejara alquilar La más barata ¿Sabes? La más pobre Y entonces con ese dinero Hacer ¿Sabes? Hacer dinero ¿A que sí? Con esa casa Con este activo Pero bueno En fin No nos permite Si quieres que lo diga Claro Especular un poquito Coño Tío Si eres el Arisen Que menos que especular ¿No? Siendo el Arisen No lo haríais vosotros Y me Y me doy el lujazo Viva Max Como le he metido En el vídeo Del Eastward No sé si la vi Para quien no lo haya visto Y demás Hoy hemos publicado Un vídeo En el canal de Extrapolo En Youtube Y he metido ahí Mira justo sale El Patreon también Y he metido ahí El Viva Al puto Vas a ser el tío Gritando Hiciendo una canción Hecha conía Oh Esa no la he visto Gitán Si puedes pasármelo Por cierto Vaya Mejunje de nombres Guapos Gitán y Solid ¿Sabes? Es como Gitán Solid Snake Ya lo que faltaba Ya Tiene lo mejor De todos los mundos Bueno Vamos a ver Que pasa Si si tengo Un Alanter Pero para que cojones Quieres un Alanter Loco Si estamos buscando Un Carromato Fantasma Mira ahí lo tenéis Es un carro que roba Otro Lleva peones De un lado Otro De la frontera Ah Para que trabajen En la mina esa ¿No? En la que estábamos Nosotros al principio Puede ser Si tenéis la canción esa Me parece de puta madre Interroga al soldado Hombre no Hasta hay que pillarle Porque si no Vale un documento Llevarlo a ver Es lo que hay Hay que llevarlo Hay que llevarlo Hay que llevarlo Atenta contra la corona A ver Vamos a ver esto Un momentito Es un hilo en Twitter Son dos minutos De canción Vale está por aquí La puta Ahí hay un montón En el puto hilo A ver Esta es como clásica A ver este Qué guapa Los conspiranoicos Está guapa Es la guapa Pero esto no parece hip hop Esto parece más Aparte K-pop español E-pop Qué guapa Y me doy el razón Y me doy el razón De este Que guapa He llevado la razón Hombre por supuesto No, 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 no Los conspiranoicos Los conspiranoicos Viva más Qué guapa Y me doy el lujazo Y me doy el lujazo Que en este video tan importante decir Lo peor es que esto lo va a coger la peña de Vox ¿Sabes? Y lo va a utilizar en su meeting Y me doy el lujazo Y me doy el lujazo Y me doy el lujazo En este video tan importante decir Viva Vox Es increíble ¿Ves? Hiper pop suena ahí rollo La madre que me parió, tío Vaya fantasía, tío Vaya puta sin Vaya Vaya puta fantasía, tío En fin Los conspiranoicos Mira, ¿veis? Como he cambiado de Ahora está medio bujet El este Un momento O sea, desactivar y activar Ahí se oía el petardeo Vaya fantasía, tío Si lo hacen, tienen mi botón No me jodas Tío, sigue sonando el Espérate Voy a hacer así Un momento Venga Vale, a ver ¿Dónde estábamos? Entonces Estos mendas Ahora me mandan a Bazal ¿No? Creo que no se han mandado Averigua quién está detrás del carro fantasma Lleva el documento del mercader Alguien que esté conectado en el palacio Para averiguar quién podría Ser el responsable de organizar el secuestro de peones ¿Pero en el palacio? ¿En qué palacio? ¿Qué pensáis? ¿En el palacio de Bazal? ¿O en el de Bermund? Bueno, conociendo no me vais a decir nada, ¿no? Vamos a ir a hablar con Sven Por si por casualidad Que él es nuestro ¿Y este? ¿Y este? ¿Me acompañaría en ese lugar más discreto para tratarlo? Uh, me da a mí que me va a atacar este tío, eh Venga, vamos a acompañarle, va A ver qué pasa ¿Es el de Bermud? ¿El de Bermud? Un Bermud me tomaba ahora fácilmente, va Vale, ok Nada, nuestro contrato será Sven No puede ser otro Una Iura Regalia La he robado el salón de bailes Vale Es un arma ceremonial Espada de regalia Roma Encuentra a alguien que repare la espada Roma Ah, esto será en La serrería esa O sea, la herrería que hay en Bazal Seguro que es el tío Que es la herrería que el tío no vende nada ¿Sabes? A tus pies, polo Sinvergüenza Vale Vale, entonces Conociendo un poquito el rollo Me voy a meter por aquí No, está cerrada la puerta Hijo de puta Es que por aquí vas directamente Tío Cagaste Bueno, da igual Vamos por nuestro pasillito de siempre Pero bueno Sí, ya tenemos que ser colegas Tío, en el castillo Tienes que entrar tantas veces No, pero cuidado que suena Que si me pillan Cuando suena esta música Es que vas en sigilo Se supone A ver Sven Mira Él y mi madre apoyan políticas distintas Vale Y ya La renga Él ¿Eso quién? Mickey Milei, dices Por cierto ¿Qué tal vais por ahí, tronco? Oye, pero ha hablado con este Pero no me dice nada más Pero le hemos enseñado esto Pero no Está la cosa tensita, ¿no? ¿Dónde no? Está la cosa tensa Pero vi a un man Vi a un man A un tío que Se ponía siempre a ver Por ahí en la calle A pillar a gente Y decirle ¿Estabas contento con lo que has votado? Y no sé qué Que también el otro tío Y por lo visto Se lo llevó a la policía También un personaje Que pa' qué Que pa' qué Y yo no soy de mi ley Para nada También digo Pero bueno Eso es mi opinión Cada uno Lleva el documento del mercader Alguien que esté conectado Con el palacio Para averiguar quién podría Tío, ya he llevado El este Pero no me ha dicho nada más Pero es que no se me actualiza ni nada A lo mejor tengo que salir de aquí Es que del castillo Se lo llevamos a Bran Vamos a llevárselo a Bran Pero eso no es en el castillo ¿Sabes? Es que no conozco a nadie más del castillo Que nos pueda ayudar Vamos a llamárselo a Bran Pero a Bran Se lo llevamos en el ¿Por dónde coño quiero ir, tío? Es en la taberna, ¿no? Estará en la taberna Esperándonos O no, Bran a lo mejor Ya está en... Mejor por ahí Aquí lo único que tienes que hacer es Asegurarte de estar A cierta distancia Vale, hecho Solo espero que no esté El Bran ahora En alguna otra parte del castillo Y me jodan Supongo que no, ¿eh? Supongo que no Vamos a la taberna Que es mi sitio favorito ¿Los peones? ¿Os imagináis que nos han robado los peones? ¿Nos han llevado a mí? Nada, están ahí Están viniendo ahora De verdad, este tío Es que habla como Zoiber Por el día del cortejo Vaya episodio bueno El de Futurama Cuando van a... A la ciudad Donde vamos Al mundo en el que vivía Zoiber Para la época de apareamiento Fua No sé si lo habéis visto Que si no lo habéis visto Es cine Ese puto episodio es Una cosa Loquísima Hostia, pues este tío Ya no está aquí Para hablar con nosotros Ah, vale, está aquí Hijo de puta Sobre el carro fantasma Documento del Comerciente Oh yeah Sí Esta señora Tu tía esa Pero esto es otra misión Claro, esta no es ¿Con qué objetivo están Roliendo a estos peones Y a dónde lo llevan? Vale, que siga el este Podría hacerme yo pasar por un peón Que va, seguimos el este No me jodas Me va a hacer pasar por un peón Que... Nos apresan a nosotros Aún así este tío No le puedo preguntar por... Vale, pues a este tío No le podemos preguntar Sobre lo del este A ver Objeto en misiones Roman y la hoja Roma Tenemos un peón Ah, nuestro peón Sabe sobre la movida También Te han pedido que escoltes el carro Vale Sí, pues es lo que tenemos que hacer Pero claro, esto en el mapa ¿Dónde coño está? Ah, está un poquito arriba No está muy lejos Bueno Igual nos metemos un viaje, ¿no? Pero está guay Vamos a probar Vale, estamos por la noche Así que podemos ir ya Sí No apretamos tiempo, ¿no? Igual la espada Ocupa mucho Un viaje de queta, ojalá ¿Te imaginas? Ojalá, así como si Me tengo queta en mi vida Vamos Peones a mí Me da la sensación Me da la sensación Eso sí Que va a ser un viaje largo de cojones Tengo la sensación Claro, tú fuiste desnudo, ¿no? Y te hiciste pasar por peón Y ya está Pero claro, ¿luego qué? Ah, bueno, pero lo llevas todo en el inventario No te quitaron el inventario ni nada Entonces sí, que es la opción buena Porque vas en el carro Viaje rápido y fuera Mucho más rápida Pero yo voy a intentar Seguir el carro Que va a ser una movida Bueno, vamos a tener que enfrentar con 18 Como si no hubiese Coño, de pronto que os juro Se ha puesto todo, ¿no? Y el carro Igual tenemos que esperarle No, uno está cargando Así que No, uno está cargando Sí, de pronto Igual es que no son horas Igual tiene que pasar un día Sí, va a tener que pasar un día ¿Sabéis por qué? Porque hoy es el mismo día Que hemos visto el carro Esta le sabe a... Pues te digo una cosa Me va a tocar la polla, tío ¿Pero te contrato o qué? Tío, es que un asesino me parece la polla Para hacer daño me parece Súper necesario No sé qué deciros ¿Contratamos o qué? El 48 El problema es que los peones que llevo Quito al arquero Si quito al arquero igual Es que vamos muy a melee todos, ¿no? El tío Barry es nivel 55 Este tío no me lo voy a quitar Va fuertísimo ¿Sabes? Beautiful Joe Eso no es un streamer No es un youtuber o algo así Que se llama así Me suena Beautiful Joe Me suena mazo Gamertal Norcalite Calite Que lo sepáis Venga, nos quitamos a Agar Venga, va Hombre, es que esta tía es abelfico Bueno, Agar, muchas gracias Te has portado Toma una asesina Y un like Pues sí, vamos a tener que esperar un día Vamos a tener que dormir hasta la noche siguiente Porque hoy es el día que hemos pillado al chaval Y entonces el carro ya se ha ido Pero igual se entiende que en el día de hoy ya El carro no está Por mucho que no ponga aquí la esta Es una putada Pero es lo que hay O termine el vídeo del revit Haré uno de Death Stranding Quiero ser feliz y libre como Sassel Uff Death Stranding, qué bueno Todo lo que sean vídeos de Death Stranding Me parece que Me parecen necesarios Así os lo digo Vaya equipo más raro No llevamos healer Un ladrón Un dualista Y el Guerrero Y Archimago ¿El de Dayo lo has visto? Varias veces A lo mejor el de Dayo de Death Stranding Lo he visto No sé Veinte veces Coño O sea, los vídeos de Dayo Me los he visto un montón de veces En serio, ¿eh? O sea Rollo Hasta el extremo O sea, excesivamente Excesivas veces Mejor dicho Tururururu 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 Si, yo hay un vídeo de Dayo Que él lo quitó de su canal ¿Cuál? ¿Qué vídeo era, tío? El de Hotline Miami Que de hecho Tiene una animación Él que sale ahí Como si estuviera en Hotline Miami Y están hablando Y de pronto Alguien tira una bomba nuclear Y acaba todo Oye La espada creo que la voy a guardar aquí Sí A ver que la lío Depositar ¿Cuánto pesa esto? Pesa dos kilos y medio, tú ¿Estamos crazy o qué? ¿Estamos crazy o qué? Vamos ¡Ay! He dicho hasta la mañana No, quería dormir hasta la noche Hasta la noche Al principio era más crítico Sí que al principio Hacía muchos más chistes de pibas Muchos más O sea, yo viendo Repasando los vídeos y demás Se nota más En general, ¿no? Era como que hacía humor El típico humor de este Sin tener en cuenta nada Por ejemplo Cuando está hablando de Skyrim Que dice Skyrim Sin trolls, orcos, tal Y empieza a poner imágenes de peña Pues, yo qué sé De metaleros De una De una emo Y todo eso Que, pues eso Diciendo que si es un troll Un orco Un no sé qué Así ese estilo O el de O hay un momento donde dice Bueno, y si para todos los que no esto Pues aquí tenéis tetas Por ejemplo Y ponía un vídeo De un mazo de imágenes de tías en tetas Lo que pasa es que ahora Ha abandonado ese perfil De Así con machas carrillos De vez en cuando mete alguno Pero es Pero porque él ya se ha orientado A algo más técnico ¿Sabes? Más Como un doku Y Sin esas Sin esos gags, ¿no? Ni esas tiras Punto Habrá gente que lo vea mejor Habrá gente que lo vea peor Yo veo, pues Una evolución Punto Y ya está Una marca Bueno, a ver Mira, este lleva El mismo puto martillo Que llevaba yo Pero hiper megatocho O sea, pero azul Hostia, que me caigo Por un momento digo Me caigo al Bueno, entiendo que si hay que seguir el carro Si hay que seguir el carro Hay que seguir el carro Supongo que habrá que quedarse aquí Un rato Hasta que tire para adelante Ese no es mío Ese es un peón Random Tío, el puto giga chat Según lo he hecho ¿Sabéis a quién me recuerda De vez en cuando? Al de Al del Señor de los Anillos Al que hizo la peli esta Que habla castellano también El pavo este Fijaos bien En la cara ¿A que sí? Que no me acuerdo Cómo se llama ahora El Tiene un nombre y apellido Ya sé que como todo el mundo Pero El Joder Que hizo una peli de caballos Además Un rollo de esta De que De que era con árabes Y tal Vigo Mortensen Me recuerda a Vigo Mortensen Sí Justo A.k.a. Aragor Eso es Pues mirad la cara Desde lejos Me parece un poco Vigo Virgo Mortensen ¿Te imaginas? Solo que sois vosotros Los Virgos Mortensen Bueno ¿Estos no se van o qué, tío? A ver No me quiero acercar Porque se supone Que tenemos que seguirlos Entiendo que en algún momento Hará clic Sin prisa, ¿no? Ah, ¿tú has puesto Virgo? No, lo había leído bien, lo había leído el rollo Virgo Mortensen Para que veas Me acaba de salir una notificación de yo que sé Un post de alguien y ¿quién fue Jesús? Joder A estas alturas Igual hay que darle una vuelta ¿Quién fue Jesús? Jesús, el de mi barrio dices ¿Jesús quejambo? Bueno, a ver, un pavo aquí Aquí está Polo al servicio Un tuit, ¿eh? Que ponen al respecto Aquí está Polo al servicio de todos para demostrar su incapacidad De comprender la idea Detrás de un mensaje a través del acto De ignorar todo sentido común Y tomar el lado más extremo de una declaración Claramente alejado De la intención del autor Música de violines, por favor De verdad, tío La intención del autor Que es demostrar como unas tetas súper y bajan como locas Otro Déjale Está re-enfermo el tío Está re-enfermo Está jodido, ¿eh? Está re-enfermo está duro Si se pone así por unos píxeles Que no les afecta ¿Cómo será con otras cosas? Necesita tratamiento médico No sé, amigo Puedo girarlo yo también Y decir Estás re-enfermo Si te pajeas así con unos píxeles Necesitarás tratamiento médico Los giriños aquí Yo creo que la peña está fatal, tío La peña está Tío, como no se esperará el puto carro A que tire pa'lante La peña esa lleva toda la tarde así Dando vueltas Pero bueno, en fin Espero que se diviertan Yo de verdad quiero creer A ver A mí mi lógica imperante De esta misión Me dice que lo esperemos Si el carro fantasma Está a su destino Y comprueba Si guarda relación alguna Con los planes de Deisa Vale Entonces yo llego aquí El carro no avanza Bueno El trabajo de un policía es así No entiendo muy bien Qué coño hace ese peón Que no es mío Ahí parado Eso es lo que un poco Me vuelve Pero por lo demás Bien El sonido ambiental Está súper bien Sí, me puedo meter Adentro del carro Y hacerme pasar Por un peón Pero Yo creo que es como Decíais Ahí arriba Decíais antes Que eso sería Quitándome toda la ropa Haciéndome el loco O sea, es como rollo Mira, voy desnudo Porque no va a seguir Armado Porque es como Que los encierran A esta gente ¿Sabes? Son peones y tal Y no tienen nada Sería un poco raro ¿No? Ir hasta arriba Ay, madre mía Puedo esperar Uy Y esa no sería la misión A ver El tío me ha dicho El tío me ha dado Dos opciones O sea, el brand este Nos ha dicho Puedes o seguir el carro Y ver hasta dónde va O hacerte pasar por un peón Me ha dicho Tú eliges Pues yo elijo Seguir el carro Ya que además Sabemos qué se puede hacer Haciéndonos pasar por un peón Vamos a ver cómo funciona ¿Sabes? Míralo Aquí empieza Una polla No correrás tanto Más rápido Más rápido Creo que tenemos que ir A la distancia Porque si no Le meterán el turbo ¿Sabes? Vamos a tener un viaje largo Ya os aviso No No Vale Vamos a entrar En el carro Y a tomar por culo Ya está Yo esto de que De estas dos opciones Que han dado Me da a mí que no Al final ha sido una Vaya broma, tío No sé Si es que Se ha alejado demasiado O directamente Ha hecho Se ha desvanecido Vaya puta Vaya puta broma Vaya puta broma Fin Nada pues Nos hacemos pasar por un peón Nos metemos y fuera Lo único que tenemos que hacer Es ir a casa A dormir Y volver Y ya está Es un poco Bueno Es un par de viajes Pero sin más Joder La diferencia La diferencia Notoria con el Es que veo que este tío Es ligero Se cansa Increíblemente rápido Tío Es que el ladrón No se me cansaba Tío O sea Literal Iba volando Lo ponía a correr Y decía Sin problema Tú déjame a mí Vaya broma Vaya broma En formato misión Acabamos de vivir Además justo Cuando habla El puto peón De mierda Yo no sé cuánto El candil Qué pesado Qué rabia, tío Vaya broma Vamos 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 Otro día más Venga Vale Eso significa Que ya está cargado Ahí Puedo cargarlo Más aún No Yo creo que no Que eso es el máximo Qué guapo Puedo hacer varias secuencias Espérate que ahora no me pone que ahí está el carromato Os imagináis que hemos perdido el carromato para siempre Si no está ahí significa que el carro se va desvaneciendo y yo tengo que buscarle por los carriles No tiene otro nombre ¿Sabes? O sea, hay dos opciones ¿Se entiende? O sea, es que a lo mejor es como que se desvanece y puedo tirar para adelante entonces Y lo voy encontrando Si no, no tiene ningún tipo de sentido Nada, está ahí Vale Equipar Desequipar Vamos a desequiparle En general Bueno Entiendo que el arma, ¿no? Yo creo que podríamos ir vestidos así o no Igual una máscara Bueno, vamos a desequiparnos todo Ah, pues sí Sí que me deja O sea, si te quedas así en bolinguis ¿Hemos llegado ya? Todo fuerte que voy Nada, parece que solo se puede hacer Nada Parece que solo se puede hacer así ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Fy Ahora estoy subiendo en la luz Aún así, este tío tiene mucha suerte Que no ataque en el carro, ¿no? Supongo que a puñetazos, ¿no? Mira qué fuerte estoy, ¿eh? Uy, te iba a decir, tío Uy, yo solo... Mira qué pecho, por favor Cuántos pasajes son mis pacientes Este noche No sé por qué me pregunté Cuando me sorprenderé Es decir, que solo tienes que escuchar, pues Bueno, a ver, que no vas a meter a por una chapa de la hostia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios, hemos llegado de día! ¡Mira, estamos en la frontera! ¡No me vais, no me vais! Y luego la brecha en el pecho ahí, que para nada... ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, si no tengo ninguno Joder, no tengo quien me cure, tío El puto Hasbulla ya no cura, tío Es increíble que no pueda, literalmente Vale, ya sé Tengo que hacer todo el puto rato esta mierda O sea, tengo que jugar al pilla-pilla ¿Cómo ha sido eso? De momento esta clase es un poco un puto orto, eh El crítico no quita tanto, tío ¿Por qué siempre tienes que...? Tú que eres el crítico de la moda, tío Venga, coño Madre mía, cómo nos han dejado el equipo y a mí, chaval Nos han pegado por todos los lados Tengo que aprender más habilidades, tío Seguro que más adelante hay habilidades y tal Para poder hacer algo Está todo el equipo muertísimo, tú Bueno, de hecho, los peones están un poco en la mierda, ¿no? Tío, esto es una broma, eh O sea, ya ha acabado con menos de la vida, tío Con cuatro minions de mierda No, coño, algo tendremos que hacer, ¿no? Ahí, he pillado algo, ¿no? Documento del comerciante Documento entregado a un soldado por un mercador bazali Animal destinatario a reunir peones a cambio de una recompensa Carta con orden de conseguir peones por la fuerza para la ruña de bazal También menciona un curioso bastón capaz de comandar a su legión Vale, y entonces Rune pruebas e informa al capitán Vale, tenemos que irnos a informar al capitán Busca pruebas que puedan implicar a la reina regente en el secuestro Y llévaselas al capitán Vale Pues yo creo que ya, ¿no? Tenemos que llevárselas al capi A ver Si por aquí hay... Sí, ¿no? Me señala ya aquí Sí, señala al capi Vale Pues es una putada, tío Podemos hacer un viaje rápido Puedo crear... Ya, pero de momento solo tengo el de nivel 1 Que es esa mierda ¿Sabes? Ah, mira, puedo tirar... Estos son curiosos Bueno, aún así Eh... Objetos Vamos a ir mediante una piedra, eh Yo creo Sí A ver, no viene mal gastar un poco de tiempo y tal Pero... Nada, vamos aquí Tenemos que salir De aquí De aquí no se puede No pierdes la piedra, ¿no? Creo que no Que no la hemos perdido Creo Vamos a salir de la ciudad Ah, el tema es que me faltan habilidades, tío Me falta ahora mismo Que estamos en el... Ahora en el rango 2 Por fin, pero... Claro Eh... Joder Me tengo que meter el sprint de... Estamos literalmente en la otra punta Para salir de aquí Vamos Ah, y puedo mirar aquí ropa Igual alguna cosa de ropa y tal aquí estará bien Que aquí los comerciantes de por acá Suelen haber ropita guay de... De peña Igual tenemos algo aquí Digno de... De llevar A un dualista como yo Echaré un vistazo A ver Este... Esto es mejor que el turbento En cuanto a... Nah, pero un poquito Solo Vale, a ver Eh... Solo quiero lo mío Corona de la perspicacia Corona de qué tal Yelmo de cruzado Esto tiene mucha más defensa normal Bueno, un poquito más de defensa Hombre, mola, eh El Yelmo está guapo Pero claro 20k, tío Solo tengo 30k Pero si tenía... Antes tenía 40k, ¿no? 40 y pico Me he dejado 20k en algún lado Debe ser 32k, tío Mira, esa está guapísima Ah, bueno Pero esta no podemos Vale Chaqueta de noble A ver, esta Mira El conjunto entero de noble Es peor que la que llevo Dios Está todo fuerte Mira el brazo, tío No tiene ningún tipo de sentido Parece un jamón Eh... Armadura de credo Vale Esta es un poquito mejor Pero tampoco gran cosa, eh O sea, no es que digas Buah, es increíble Igual 32k, tío Es que no puedo O sea, o vendo cosas O no podría Porque estos 196 458 Estos 206 de defensa mágica Pero 413 de defensa Ah, bueno El armapiel no puedo llevarlo Además No, no Es que es solo esto O sea Perdemos 1 de defensa Ganamos Bueno, casi 30 De defensa mágica Y perdemos un poquito De derribo Tampoco creas que Por el dinero Desde luego No me renta No, pasamos No tengo aquí a Hasbulla Porque Mis putos peones, tío Son cojosos Venid Venid, coño Los peones Hay dos clavados Están medio Tío, tengo que llamar Un Tengo que llamar Un puto mago, tío Tengo que llamar Un putísimo mago, tío Si quiero hacer algo Vale Véndeme estos dos Espérate Esto y esto Me lo vendes Venga Ya, esto 500 Pero bueno Este tío es Sergio Ramos En feride ¿A que sí? En gato Supongo Sergio Vale El problema Que veo yo ahora Es O me pillo Un mago Creo que me puedo Quitar al Bueno, pero es que Si no, claro Me van a atacar A mí todo Igual Nada, nos quitamos A Asesina Y ya está, tío Nos quitamos A Asesina Pillamos un mago Y fuera, tío Sí, porque Si no va a haber problemas Me gustaría llevar Una Asesina Pero bueno ¿Para qué? Vamos a llevar un mago O maga O mague Y fuera Y que nos cure Por Dios Y que nos meta mierdas Porque Emilia Nivel 44 Emilia, no estamos Con esos niveles No estamos Down Down, hija Bajo nivel Hay toda gente Con más niveles Tío, no me jodas 42 40 ¿Pero esto qué es? No hay gente preparada ¿Qué pasa? Los chavalitos no se preparan Búsqueda de peón De 48 al 50 Mago Gracias Busque Mago Busque Vamos Amigo Aquí estamos hablando Ya Ah, y el problema De la asesina Es que habla en Habla élfico Claro Guía de misión Sí Misión de peón Neutral 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 ¿Y eso de neutral De misión de peón? Ah, y esto Misión de peón Sí Ah, vale Porque llevan una misión ¿No? Para Sajador Guía de misión Claro, tenemos que encontrar Una cierta habilidad ¿No? En eso En vez de Hermeneuta ¿No? Me habéis dicho Vale Hermeneuta Nivel 48 Que son los que saben Elfico ¿No? Pues creo que estás tú sola ¿Eh? Así que Tío, al final Claro, tener un peón de esos Está de puta madre Vale Nivel 48 Te vienes, te vienes Vale Sí, es Hermeneuta Vale, guay Pom 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 Nada Esta tía no me ha dado nada Confirma el regalo El regalo, sí No lo voy a dar ¡Ah! Mira, ahora me hablan De la peste dracónica ¿Y por qué? La peste dracónica Es una misteriosa enfermedad Que solo puede contraer Los peones A diferencia de otros Debilitamientos No se registra En el estado del peón Los peones infectados no son conscientes de su enfermedad y no habrá ninguna diferencia en su comportamiento. Lo único que se sabe de los efectos de esta enfermedad es que pueden provocar calamidades devastadoras. La peste dracónica es contagiosa y puede transmitirse entre peones que viajan juntos en el mismo grupo. Sólo hay dos formas conocidas de curar la peste dracónica. O bien el peón infectado pierde la vida, o bien infecta otro peón. Ah, o sea, le pasa la enfermedad pero no la tiene. O sea, una vez que la pasa ya no la tiene. Vale. Es curioso, ¿no? Que me salga ahora el tuto. Vamos, el aviso, ¿qué pasa? Tengo un peón que lleva la peste. Seguramente, ¿no? Bueno. Divirtámonos. Cuidado ya. Tiene pinta de que esta... Que ya, que ya, si ya, si llevamos días hablando de ello. ¿Qué más da? Dice, hombre, cuando mate a todos los NPC no nos va a dar igual, ¿no? Tienes que tirar al río al infectado para que muera, claro. Ya, ya, ya. Purificarlo. Si no te infecta el grupo entero es lo que quiero. Me lo infecten. Síganme. Síganme y cúrense. Cúrense. ¿Por qué coño no se curan entre ellos? ¿Por qué solo me salen dos indicados? ¿Pero queréis venir? Ah, se están curando, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Vale, vale, vale. Pues solo quieren venir. ¡Mira! Hombre, no estaría mal entrenar con un grifo, ¿eh? Va a ocurrir. ¡Chopito! ¿Estáis preparados? Vamos. Que apetece, apetece, apetece. Asuda. Tío, me da la sensación de que ahora soy lentísimo, tío. Su puta madre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha ido, eh. ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! No me lo digas. Nos hemos metido en medio de todo. Van a venir... Van a venir 55 tíos distintos a matarnos. ¡Exacto! Es un lento, ¿eh? Con este creo que tienes que estar haciendo todo el rato habilidades. Y no, ¿de qué? Vale. El Dracosida. Exactamente. ¡Mírale los ojicos! No, no los tiene rojos. Tío, quería matar al puto Grifo y se ha ido súper rápido, macho. Bueno, aquí. Es que, tío, el ladrón es súper rápido, tío. Y me veo que soy un tanque... Vuelvo a ser otro tanque. Pero bueno, es lo que hay. Vale, entonces... Nada, que nos vamos a ver, Gurt, ¿no? Sí. A ver, porque como soy nivel 2 ya, tengo igual una habilidad ahí. Así que tenemos que ir a donde vocación y ver qué pasa. Leí que el mensaje te sale cuando acabas de contratar a alguien que tiene el SIDA. Hombre, tiene sentido. Que sí, que sí, que hemos pillado un peón nuevo. Bueno, ya ves. Mira, es tan rojo y todo. ¿No lo ves? Qué guapo. Que ha contratado... Que tiene el SIDA. Bien. Nunca se ha celebrado tanto. Oe, 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 oe. Que es la primera vez, tío. Que yo esto no lo he visto nunca. Se va a quedar en equipo. Me da igual. Que esté enferma no es un problema para mí. Vale, habilidades de armas. O bolo frugal. A ver. Levita objetos cercanos y los lanza contra objetivos hostiles más cercanos. Más cercanos. O sea, contra el objetivo hostil más cercano. Pero también puede levantar y arrojar los objetivos hostiles más pequeños que estén flanqueando. Esto solo vale para objetivos pequeños. Bueno, mejor que nada es. No entiendo. Vale. Habilidad básica. Presteza. Permite al usuario acercarse instantáneamente a un objetivo que haya sido... Ah, amigo. Esto mola más. Vale. Con esto ganamos movilidad, tío. Es que sí, ¿no? Pulsa A en el instante en que Fulmen Inhibidor o Fulmen Difusor conecte con una energía. Vale. Perfecto. A la A. Ok. ¿Y capacidades? Acelerar la velocidad de movimiento al transportar o levantar objetos. Al transportar o levantar objetos. No. Hombre. Que vayan más rápido con un objeto, pero yo va aquí. De momento esta clase... En fin. No porque los revivo. Si mata a alguien, los revivo. Si vamos a estar poco. Vamos, esto va a ser rápido. Y esta chavala no se va a aportar mal, que yo lo sé. Que yo lo sé. Tío, no... No os mola pensar el... Que vamos a poder ver lo de... Lo que pasa con los efectos. Que a mí me mola pensarlo, eh. Fuera de coña. A mí me mola no quedarme pillado ahí. Sí. Vale. Ya llorará. Además, así puedo hacerme... Puedo titular el vídeo... Pillando el de la cosida. ¿Sabes? La marioneta de la reina es regente. Le doy el cafetín en el sida. La isla volcánica forma parte del territorio de Bazal. Desde hace mucho tiempo. Vale. 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 Vale, entonces esta está hecha ya Vámonos de aquí Claro, y ahora El pobre No me gusta que estos dos se queden ahí O sea, no Si sabes lo peor Que van a estar chupándose la polla El Hasbula y la otra ¿Sabes? Ahora, para meter todo Para contagiarse de todo lo posible y más Ahora no me fío de esta gente ¿Qué coño hacen ahí? ¿Quieres venir, muchacho? Pues que no te mueves Que no me haces ni puto caso Y está igual, coño ¿Qué cojones hacéis ahí? ¿Loco? Vamos, hostia Vámonos de aquí Que sí, que ya lo sé Buah, como se nota que tiene lo del Dracosiga Mira, es que pasa del tema, eh Es increíble, eh Y se va a la puta posada ¿Pero qué coño haces? El problema es que si la tiro Nada, es que la vamos a perder Voy a tener que buscar otra A ver, loco Que quiero salir de aquí Ya, pero es que si la tiro la pierdo Al mí le puedo tirar y vuelve, pero Pero como suda polla de De hacer lo que queremos, eh Vamos a ir a donde los elfos, ¿vale? Tengo que estar cogiéndola todo el puto rato Es que se pira, eh Me parece la hostia, eh Claro, acostumbrada a que los peones Hagan lo que queremos, coño Ola, se me ha caído Ven Mira, ahora ya O sea, parece ser que es en la ciudad O sea, que en la ciudad no te hacen ni puto caso Vale, mi idea es Ir a Vale, a ver, vamos en dirección Porque vamos a ir a donde los elfos Vamos a poner ahí una piedra ¿De acuerdo? Vale, llevo una de teletransporte Así que va guay O sea, dejaremos aquí una piedra Para poder teletransportarnos Siempre que queramos a esa zona Y luego ya nos vamos a otro lado Vale, y es que quiero hablar elfico Y que me... O sea, quiero llevar a esta tía ahí Y ya está Ya Luego nos la quitamos Vale, del equipo Lo sé, yo se di por el día Pero... Y tengo que aprender más esta vocación Que de momento somos una piedra Vale Es por aquí Caminito largo hasta el final Hasta que veamos agua Vale A lo mejor la curamos Con el poder del amor Aguantándola La veis que siempre va más atrás Y se va intentando girar Es buenísimo, ¿eh? Puede curarla haciendo un campamento ¿Tú crees? Yo no lo tengo tan claro Como lo tienes tú, ¿eh? No viene Un bicho Tengo que meterle crítico a tope Yo tengo que jugar todo el rato Con moverme y hacer eso Mira Rango vocación 3 Lo bueno es eso Que sube rápido Al principio Que si, ¿no? Vamos Vale, he dicho que todo el camino Hasta el final Vamos El que es troleo Ah, lo del campamento Hombre, ahora mismo es que no tengo que hacer un campamento para nada Si no Hombre, parece que con lo del teletransporte un poco la cosa cambia ¿Me seguís o qué? Hombre, así sí que hago Por lo menos a estos minions Está guapo el teletransporte ¿Os imagináis que me pilla el Hasbull a COVID? Hombre, un ataque le saco un ciencero Uy, me ha atacado a ese hijo de puta No le había oído esto Joder, tío Estaba escondido, macho Podré No, esta piedra es demasiado grande Vamos, anda Un E2 No, creo que estoy rojo Porque estoy con la habilidad de la piba esta, ¿no? Uf, qué mal rollo me da, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Vamos a pillar el... El Dracovit Está guapo, ¿eh? A ver, la habilidad es mola, ¿eh? O sea, tienes que estar suficientemente cerca, ¿no? ¿Me curas, porfa? Vale, ya era por aquí Mira Sí, con los propios bichos le he tirado un par de enemigos Claro, si hay muchos Pero solo esos con pequeños Si te estás enfrentando a un gran bicho La habilidad no va a valer para nada A no ser que haya objetos Claro ¿Cómo vamos a llevar a esta tía con COVID A hablar con los... Con los elfos, ¿eh? Cosa... Cosa fina, la verdad Creo que por aquí podemos, ¿no? Uy Hijo de puta ¿Dónde están mis compas, tío? ¿Dónde están mis compas? Que no soy nadie sin mis compas, ¿eh? Oye, ¿por qué coño? Que no me teletransporta ahora, tú El... El colgado este Y ahí no suena que está el boss gordo De los esqueletos Un momento que sé que no estáis viendo nada, ¿eh? Yo también Es que justo nos hemos quedado sin... Creo, ¿no? Porque no se puto enciende... Que no se enciende la... Ah, es por el enemigo No sé si me renta este tío, ¿eh? De verdad me tiene que tocar este puto enemigo ahora, tío Ya me he cansado Justo con esta... Con esta puta vocación que no tengo nada, tío No sé si me levanta este puto enemigo ahora, ¿eh? Se puede, se puede Qué buena pinta tiene eso, ¿eh? Qué guapo ¿Nos levantamos o cómo va el tema? ¿Nos levantamos? Eso nos deja caos, ¿eh? Qué guapo ¡Hola, hola! Me está robando el... Chúpenle Ahí que el resto del equipo se lo hacen Pero yo... Yo es la mierda, ¿eh? La verdad es que... Creo que estoy como muy indefenso, ¿no? ¿Dónde está? La verdad es que lo debía No sé si hay que alejarse Pero claro, prefiero pegarle cuando puedo Hacemos, no lo hacemos Ahora, ahora, a pegar A pegar, a pegar ¡Ponterrín de experiencias! Ni tan mal Amanece, que no es poco Ni tan mal Hueso maldito de Dullahan Mola Bueno, a ver Para ser los primeros rangos Que llevamos con este personaje y tal Que no tenemos habilidades Y que todavía no estoy acostumbrado Pues bien Un poco por cabezón, ¿sabes? Por nivel, o sea, sin más Creo que es que el tío Una habilidad que tiene el tío este Es que te apaga las... Las linternas Qué guapo Como no subes el brillo Yo qué quieres que te diga, tío Le digo que no haga esa habilidad ¿Sabes? Que te quite... Que no quite lo de las linternas Que si es su habilidad Yo qué quieres que te diga ¿Qué hacemos? Oye Guau, tío Guau O sea, voy a acabar abajo del todo, ¿no? Vale Genial, gracias O sea, es increíble Me resbalo, pero me aguanta el... ¿Sabes? Hay un pull lag ahí De lo del salto Y entonces me lo deja Y luego ya hace el salto Y... Ok Ok, de acuerdo Acabo abajo del todo ¿Sabes? Y mover prácticamente un dedo Luego seguramente que la habilidad que tenemos Se verá reforzada con alguna cosa A ver El tema es Date la vuelta Vamos a descansar Venga Ahora sí Le da vergüenza que lo vea sin cabeza Sí Nos podemos quedar con su cabeza O algo así ¿Te imaginas? Si le matas de una determinada manera Vamos a ver si le quitamos El maestro de la parrilla Porque he hecho no sé cuántas, ¿no? Todos los tipos de carne durante noche y día He hecho todos los tipos Cuidado Masterchef ¿Puedo hablar con esta? Hablar Cuestión es trivial ¿Clarla trivial? Mis habilidades, dice Vamos Sí, eso es, Suri Díselo Déjaselo claro a Griffith Con esta tía en cuanto A ver, está guay Pero claro, sin mis compañeros no soy nadie ¿Cómo tarde un poco? Que te tiro unos lobos Dando sentido a la frase Menos lobos que aparecita Coge unos lobos y te los tiro Lo que no sé Lo que no sé es el rango ¿Sabes? De distancia que hay para poder hacer eso O sea, ¿hasta dónde puedo yo lanzar Unos lobos muertos? Una gran pregunta Me la hago día sí día también Esta tía hablará No, es logista Qué badía No quedamos No queremos Además eres hechicera Dame No hay sitio en mi equipo Para hechiceros Déjate de lios Eh, vale A la izquierda Más lobos Ala, que falso A ver, si lo utilizas bien El tema del rango está guapo Tan lejos como puedas Vale, ya soy nivel 4 Ya seguramente con ciertas habilidades y tal Ya veréis Esta tiene pinta de que igual que tiene Dos o tres habilidades muy guapas Y que le puede sacar bastante ventaja Pero hasta que no Pues te toca Invertir tu tiempo Aquí hay un gigante o algo así Un cíclope Un cíclope o un troll O un algo Está arriba, ¿verdad? Se va a tirar y se va a matar Creo que es un cíclope No queréis Igual es un minotauro Algo grandes Ah, pues es un troll No le hago nada Pensadlo bien este, tío Sí, métete ahí Cuidado Gira Hombre, a ver, en equipo O sea No creo que no le haga nada El problema es Que le hago mucho menos Que siendo ladrón Cuidado ¿Sabes? Un poco ese rollo Está hecho Este es facilito Porque este tampoco tiene Gran misterio Vale Como la misión de los rumores No sé qué misión es Ahora mismo Me pillas ¿Qué misión de los rumores? La del Sven Ya le di La carta Ah, o te refieres A los susurros divinos Esa Tengo que ir A donde está el Menda Ahora iremos Después de hacer esto Haremos un viaje rápido Para allá Vale De puta madre, tío Hemos llegado a Villa Elfo Perfecto Entonces En Villa Elfo Yo cojo aquí Y digo Objetos Usar Piedrita Y podemos venir Siempre que queramos Venga Es que será principal Ahora lo bueno Es que podemos hablar Con la peña Y Podemos Incluso Hacer que mi Traje y todo eso Pese menos Una mejora de estas Es mínimo necesaria Para que pesen la mitad Las cosas Eso está de puta madre Y en cuanto a eso Nos quitamos a la chavala ¿Ves? ¿Qué te trae por aquí? A ver ¿Tú? Uy El audio Madre, madre El audio Petardando, tío Nada, es un puto bug Tío De la capturadora Nos pasó hace unos tiempos ¿Os acordáis que decía Griffith? No, tienes que hacer esto Tal Ya ves que Mira, mira, mira Que ha decidido Ahora pillar el Uh Mazo además Espérate Que sí que lo hice Pero si lo hice Delante tuya, cabrón O sea, pero Yo hay a veces, tío Que no sé si es que veis Con un filtro vosotros O no sé O sea, lo hice literalmente Delante tuya, tío Puse la S Y dije Así lo pongo en esta configuración Sí Ya verás Y dije Bueno, yo creo que Va a pasar lo que te digo Que es siempre Que es un bug Que ocurre de vez en cuando Y ya está Y se va con las mismas Que no voy a volver a hacerlo Ni de coña Ni de coña voy a volver a hacerlo Para que la próxima vez que pase Me digas Lo mismo Y Y volvemos Y volvamos a vivir esta situación ¿Sabes? Gremio vocacional Mira Que yo lo vea Dice, será posible Forma avanzada de Cuelebre Que permite al usuario Desplazarse más lejos Y hacer que el golpe Inflija también Daño mágico Hombre, esto está guay ¿Ves? Esto ya tiene mejor pinta Vale, a ver Que ya tenemos muchas más cosas Efluvio execrante Suena a mierda Y absorbe la vitalidad del objetivo Para otorgárselo al usuario En forma de energía No puede emplearse Contra objetivos Que carezcan de forma corpórea O sea, le quito vida Y me doy energía Buah, esto está guapo, eh Vale Corpiño arcano Dice Erige una barra mágica Alrededor del usuario Y de los aliados Que se encuentran a su alcance Cada barrera dura muy poco Pero anula todo tipo de ataques Hombre, igual para Joder, esto por ejemplo Para el dragón ¿No? En esos momentos En los que te manda el hechizo Tienes sí o sí que hacerlo O sea, que esto puede ser interesante Entiendo que En vez de cuchillas de Amaru Que no las he utilizado Literal Le intento ayudar Y se enfade Que no, coño Que no pasa nada Pero que Que esto ya lo hice No A ver, me enfado No, coño Pero que te lo digo Porque esto ya lo hice O sea, que me estás diciendo Que por favor Volvamos a hacer lo mismo Que ya hemos hecho ¿Sabes? Dice Maniobra evasiva al aire Antes de caer A una gran velocidad Inflige más daño Al esquivar el ataque De un objetivo Bof Este me flipa, eh A ver, me flipo más este Que el culebre No os voy a engañar Bueno, es que El lóbulo frugal Lo vamos a quitar ¿Vale? Este Ponemos este Y el Gerensugen Este, como se llame Este lo ponemos En el Aquí Entonces Gerensugen Vale, el colmillo Es de Este El corpillo arcano Era lo de La defensa Vale, vamos a hacerlo Al revés El corpillo aquí Y el Óbolo frugal No El colmillo heladón Arriba ¿Vale? Eso es Que es como saltar El fluvio exegrante Que es quitar el este Vale, genial Uy Espérate Pides ayuda Pero para hacer Lo que quieres Que no, coño Pero si lo hice ya, tío De verdad Bueno, Full Ben Eximente Dice Amplía el alcance efectivo De Full Ben Vale, bien ¿Qué te pasa a ti? Sería la única vez Que nos haría caso Sí, lo que tú Dice Hacer girar la lanza doble Acuchillando objetivos Sin pausas Al pulsar repetidamente El botón de activación La lanza doble Gira más rápido Ah, amigo Esto mola Esto mola Puede activarse en movimiento Pulsa X rápidamente Para activarlo Y sigue pulsando Para continuar el ataque Ah, esto es otro rollo Vale, estabilidad Seguro que ahí Aumenta el oro obtenido Al adquirir bolsas de monedas Qué bueno Opulencia Me parece una mierda Como habilidad Pero está bien Bueno, si quieres Pillar dinero En algún momento Puede estar guay Eh No tengo ninguna Tío, ¿dónde se aprenderá? Supongo que alguien me lo dará Pero Lo de los Lo de los Meteoritos Bueno, venga Que ya estamos aquí No perdamos ¿Qué dices de los arenques? Que comes arenques Dices Eh Vamos a dar una vuelta Por aquí buscando a Peña Venga Si ahora no está Petardeando Ahora ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío? Estás taradito Es eso Vale, a ver Esta gente Que pasa Como Que hice de patrocinio esta Que no patrocinio nada Yo A ver No creo que tenga nada Para nosotros Las alas meigas Estas las tengo ya Las pillamos Es verdad Sin querer Botas altas No No se puede Y el corpiño este Y parte de arriba No tiene nada para mí ¿O qué? No tiene nada para mí De parte de arriba En fin Vale Podemos mejorar equipamiento Esto es lo que digo De que Uy, pero que Mira, por ejemplo Esta pesa muy poco O sea, en la mayoría de las cosas Era como la mitad Ah, no Porque lo de pesar la mitad Era en el otro lado Claro En este pesas un poco menos Te pesan un poco menos Muy poco menos Pero te meten Defensa y Defensa mágica Ya, es verdad Y este te sube un montón El daño mágico Eso sí ¿No? Sí Bueno, bueno Te suben igual los dos Vale, meteme un par de mejoras Sí, total A ver si se puede Tú tampoco estás Claro que no estoy fino, tío Escama oscura A la espuria No tenemos nada de eso, eh Voy a mejorar Mierda de estas Un poquito Mira, escamas cascabel Esta sí que tengo Garra no sé qué No sé cuándo Hombre, este me da igual Lo que pese O sea, pesa poquito Tampoco A la espuria Es que no tenemos Será de la siguiente zona Vale Y este igual Mismamente Así A ver, este tío Hombre, es que esto pese menos Me da un poco igual también Tenga, apuesto a Ah, mira Esto sí que puedo Con limogras y dentro y tal Lo que pasa es que tampoco quiero Esto vale 4K Y esto 1500 O sea, mejoras De momento no Es que no tenemos ahora mucha pasta Pero claro Tú me vendes unas cosas Tú no me vendes nada más Sí Ah, este me vende Potis Vitalidad emergente Claro, esto antes No se podía leer ¿Qué ha dicho de almendras? ¿Qué come almendras? Ildendren Vale, ¿dónde estará? Bueno A ver Vamos a ir hasta tercera zona Tío, no sé qué está pasando Pero están metiendo unos gritos En el salón O es que hablan súper alto Tío Estoy escuchando un mazo Confío en que todo vaya bien Vale, esto es stand de misiones A ver ¿Quieres alistarte? Vale Vamos a ver si este tío Tío, este no era el que estaba Ah, vale 24-7 durmiendo Ya no Este va a ser el del arquero mágico ¿Verdad? O no Tío Igual no hay nadie Que me enseñe aquí Lo del arquero mágico O tal No era aquí Que había que hablar con alguien Oye, ¿y este cofre? Uy, esto ya estaba Looteado, ¿no? Se volverá a poder lootear Aquí no hay nadie de interés Más allá de Bueno, a lo mejor es que hay que hacer algo antes, ¿no? Puede ser Alguna misión O alguna cosa así Bueno Creo que después de mucho Puedo volver a estar en directo Gracias a Medea ¿Qué pasa? ¿Y eso por qué? Te ha tocado la lotería Por fin Por fin te ha tocado la lotería Somos millonarios todos Espero que sí, la verdad Pues nada Hemos venido aquí para nada Así que Disfruta Vale, lo que vamos a hacer ahora Es Quitarnos a esta tía del equipo Bueno, vamos a hacer un viaje rápido Porque tengo, ¿no? Vale, sí Vamos a hacer un viaje rapidiño A Aquí Más bazal Ahora es cuando alguien me dice Sí, tenías que hablar Con los elfos tenías que hablar Con no sé quién Como si lo viese Como si lo viese Como si lo viese Sí, era el Era ese, el de Está ahí en un banco Sentado Mira, una cosplayer Se va corriendo Ah, vale ¡Bum! Se ven cositas nuevas, ¿eh? Se ven cositas nuevas, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Con galandriel, ¿eh? Eso es Dígamelo Sí, claro Ahora voy Vale, vamos a quitar el Vamos a quitar lo que va siendo A la peona enferma Decimos Decir todos adiós al Dracosida, por favor Habrá sido tiempo suficiente para quitar ¿Eh? Para Que lo haya pillado Hasbulla o no ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? Mira Me parece bien Ok Contratada Estás contratada Sí que tiene cara Chocho Chochona De pronto Chochona Eh, ahora vengo Tardo Voy a ver aquí No sé si voy a tener que Sí Aprovecho Me relleno la bebida Ahora estoy aquí Ay, aprovecharé para ver a ver quién me ha insultado en este rato por Twitter No sé si voy a tener que ver 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 Gracias. 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 A ver. Bueno, bueno, bueno. Bueno, entonces esta tía se viene al equipo, ¿no? Mismamente. No voy ni a ver las habilidades. Sé que la tía está perfecta. Es justo como la quería. Sin sida. Sin dracosida. Vale. Entiéndase. Hoy en día, por suerte, desde hace ya bastante tiempo, tener sida no es el problema que lo era en su época. Y eso es algo que me alegra por la gente que lo puede padecer. Que es una putada. Le voy a dar un robarante milagroso. Venga, va. Me ha caído bien. Por tener el este. Toma. Un like. Que bueno, tío. Yo tenía todo el problemón, ¿eh? Vámonos. ¿Habrá pillado mi peón la movida? Ya veremos, ¿no? Supongo que en algún momento se puede volver loco. Aunque bueno, entiendo que empezará a actuar un poco errático, ¿no? Como ha pasado con esta tía. Irá un poco a su bola, ¿no? Y toda la pesca. Tenemos que ir... Encuentra a alguien que repare la... Mira, Roman y la hoja Roma. ¿Ves? Justo. Yo creo que lo está diciendo mi peón, ¿no? Lo del... Vale. Vamos a ir primero a lo de vocación. Para ver qué habilidades nuevas tenemos, si acaso. ¿No? Porque hemos... Creo que... Hemos subido un puntito dos. Es que no lo sé. Pero bueno. O igual no. Si no hemos hecho nada, ¿no? Prácticamente. Seguimos con lo de la puta misión esta del... Momento. Pon el... Eh... Sí. Pon este. Seguramente. Que seguramente... Que me ponen la misión aquí. Donde os dije o no. Yo sigo pensando que sí. Que es aquí. La herrería de Brock. De hecho, vamos a ir a hablar con... Claro, pero igual llevo... Igual tengo que llevar la... La espada. Vamos a ver. Sí, con un poquito de suerte. ¿Ve? ¿Cómo me robó este tío 10.000 monedas, tío? Menudo cara dura tú. Menudo cara dura. Vale, vemos lo de la vocación y vemos lo de la herrería. Y si no, luego ya nos metemos ya en misión principal y toda la pesca. Vamos. Po, 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 po. Vale. Vale, echamos un vistazo como... Me gustaría echar un vistazo a tu señora. Eh, no, en serio. ¿Adquirir habilidades y tal? No. No parece que haya nada nuevo. Así que no. Ha sido un producto de mi imaginación. Vale. GTR. Bienvenido al canal, tío. Oh, tía. Vamos. Po, 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 po. Aunque se supone que Hasbulla tiene info de esta misión. No, yo entiendo. No sale ahí el este, pero bueno. Esta es la chabala que os dije que es igual que el NPC de... De... Uh, dice esta. Lady dice que hemos llegado a nuestro destino. Eh... Que es igual al de Ciberpunk. A la chabala de Ciberpunk, de hecho. Y yo creo que este tío... Si, ¿ves? Quiere restaurar la espada. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Es que es muy típico de GAME, eh. Ahora me dirá que en unos días la restaura, ¿no? O a lo mejor que necesitamos ciertos materiales. Sí, o uno. Pero, como he dicho... He puesto mis herramientas. Y antes de... Bueno... ¿Por qué aún estás ahí? Por favor. Eso fue bastante malo, me miedo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Se la hemos enseñado, ha dicho que guapa. Que bien está. No te la voy a arreglar. Te han hecho el corte de Big Boss. Córtate el pelo como yo, tío. Rápatelo. Yo me lo voy a volver a rapar. Vale. Yo creo que una de dos. O le damos motivos a este Menda. Para que lo repare. O tenemos que ser un pesado y lo terminar reparando. O sea, es a lo mejor traerle algo o yo qué sé, tío. Ah, bueno, espérate. ¿Ves? Piltrafilla, dice. Vale. Tírate y hablamos. Vea. Tengo la cabeza chiquita. No me quedará bien. El rapao me queda bien a todo el mundo, coño. Yo pensaba, digo, con la nariz que tengo, ya verás tú el rapao. Ah, que de puta madre. Hasta que los monstruos se despeguen, eso es. Ninguno de nosotros puede ir a cualquier otro lugar ahora. El brio carbón, tenemos un montón. Pillamos. Justo. Mira que estaba a punto de decirlo, digo. Igual el brio carbón tiene algo que ver porque es una única mina con eso, ¿sabes? Muy, muy raro. No, no. Sí, ya lo he hecho. Vale. Perfecto. Vamos a ir a... Vamos a ir a recoger. O sea, no voy ni a la cueva porque ya pillamos un montón. ¿15 o más? No le voy a dar más. O sea, le di literalmente 15. No le deis ni una piedra más de la que necesite. O sea, ni de coño. ¿No? Es que igual si le doy más se las queda. Porque a lo mejor, oye, le damos más y lo hace mejor. Pero es que no lo sé. No lo tengo yo muy claro. ¿Sabes? Que son unos ratas en este juego. Me voy a quedar aquí el este. Una polla. Esta es la cabeza de medusa que todavía la tenemos por aquí. Y el brio carbón creo que estaba aquí. Tío, esto es verdad, tío. 14, tío. Voy a tener que volver a por 1 de brillo carbón. De verdad nos llevamos 14. No 15. 14. Uno menos. Por 1 voy a tener que volver. La madre que me puto parió. Es que es... Tiene sentido. ¿Qué nombre ha dicho que era la cueva? Joder, tiene cojones. Tiene cojones, tío. Por 1, tío, de brillo puta mierda esa. Vamos a tener que volver. Qué desgraciado, tío. Joder. Qué putísimo desgraciado, tío. Vamos. Llévanos, lady. Venga. Porque estamos en semisión, ¿no? Sí. Tiene cojones. ¡Mira el grifo! Ven, métete aquí en la city. No, no quieres. Tío, siempre hace lo mismo, tío. Antes se ha ido en un... Abre y cerrar de ojos, eh. No, coño. Quiero que me lleves. Ah, está aquí al lado. Por suerte está al lado. El origen es capricioz, en realidad. Pero no te desesperes. Nos vamos a contar sobre tu guiudencia cuando la gente se desplaza. No. 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 El ataque también está guay, eh. No veo. No te irás. No, ¿verdad? No va a volver a hacer la misma. De irse. Al segundo. Tío, pero últimamente, ¿qué le pasa a estos tarados, tío? El dragón, ahora esta. O sea, ahora el grifo. Joder. No dura nada. Ya más ahí súper... Tío, se ha quedado encima de esas piedras ahí súper incómoda. Pero bueno, va. Ya está, pues hemos perdido un poquito. Ah, y le podía haber hecho el de L1 triángulo, ¿no? No hubiese puesto encima directamente. Está guapo, eh. Bueno, poco a poco vamos pillando ciertas habilidades, ¿no? Pum. Te caíste, ¿no? No. No le doy. No le doy. No le doy. Lo único que vamos a tener que volver a hacer es la cueva. Va a estar llena de orcos. Vamos, de goblin de estos. Como ya nos pasó en la ida. Vamos, la primera vez. ¿Y aquí qué coño hay que me marca esta gente? Es una caja de mierda. Una caja de mierda. ¿A quién coño estáis atacando? No están ahí. Mira eso. Lo único que veo es que este chaval se cansa súper rápido, eh. Vale, fuera. Bueno, pues recupero bien, eh. Recupero rápido también. Vamos. Eh, ¿qué te iba a decir? Esto es aquí a la derecha. Vamos. Estamos preparados. Catorce, tío. Es que ¿cómo cojones? Uy. ¿Cómo cojones? Pude coger solo catorce, tío. O sea, falta de una. Podría pillar una e irme. Dame te digo, eh. Mira, y así se sube sin escaleras. Mira quién está aquí. Hostia, mago sin querer. ¿Cómo va eso? Uy, qué bien. Mira cómo lo he paralizado justo ahí. A ver, este hijo de puta viene bien. Si te paralizas. No tienes que hacerlo. Te digo una cosa, eh. Mira, 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 he paralizado. Y una cosa, este tío bien usado también. Cuidado, eh. Ahora ya me empieza a molar un poquito más. ¿Y tú qué haces aquí? Uy, le doy sin querer. Uy, le estoy haciendo sin querer, tú. Vale, esto es por abajo. Ojo. Ay, mira, un slime. Bueno, a ver. Sigamos. Ah, no llego ahí. No llego a hacerles el target. Uy. Uy. Pum, te caíste. A ver, el problema es que para pillar estos... Que podría pillar uno y irme, eh. Pero estos bichos brillan, tío. Ah, están aquí, de hecho. Mira, aquí hay uno. Ya está. Gigachat 49. Pum, del tiro. Vamos a pillar más. Total. Siempre podemos venderlos. Bueno, el ataque... El ataque de arriba es devastador, eh. Vale. A ver. ¿Dónde hay brillos? Ahí va. Vamos a ir. Bajo, ¿no? Tío precioso. Choque. Siempre batele sus armas. He muscular yo. Hela. Si. Siempre apoya un sola. El problema es que estos brillan a distancia Y luego no los ves Sobre todo si llevo las armas Empapadas en fogoteo Vale, vámonos ya, tío Hemos pillado lo que veníamos a pillar El resto me da un poco igual Por aquí podemos salir Hombre, a ver si este está aquí al lado Lo pillo, claro De hecho es la puta entrada Si jugar arquero después También me sale para jugar esta clase Sí, de hecho lo que tienes que hacer es Hacer todas las clases que puedas Porque vas a ganar las habilidades Que luego vas a poder seleccionar Y hacerte un mejor personaje Porque vas a poder decir Esta habilidad me viene bien Esta habilidad me viene bien con este otro ¿Sabes? O sea, lo aconsejable realmente es eso Así que sí Hazte vocaciones sin miedo Hazte todas las que puedas Yo he sido ya ladrón Ahora estoy duelista Me he hecho guerrero, soldado Así que tirando Tirando que no te vas a arrepentir Si mientras atacas, tío Haces esto Ah, con este es Siempre estar con el R1 mantenido Y así mientras atacas Mantienes el R1 Lo estás cargando siempre Haga lo que hagas R1 siempre cargado Ahora da un poco igual De hecho me lo voy a quitar Porque así te puedes ir moviendo Súper rápido por el escenario Aprovechando a los enemigos Si te enfrentas a numerosos enemigos Me refiero, claro Tío, suenan por aquí Pero son horquillos, ¿no? De mierda Son goblins de estos Eso es un grifo Eso es un grifo Pero no tengo ni puta idea ¿O un dragón? Vale Ya sé dónde está No hay ¡Suscríbete al canal! Ahí, ahí, métele ahí en la cabeza Ahí, ahí, ahí No, sin querer Ahí, 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 ahí Y ya lo hacemos ¡Pum! 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 Ponemos arriba de él Eso es Ahí, tenía que haber hecho la magia Yo creo Que se ha acabado Vale Bien, también Bien, también Un dragón serían palabras mayores Yo creo Pero igual podemos aprovechar bastante las opciones que tiene este personaje A la hora de Por ejemplo, tirarle los rayitos y le podemos dejar como pillado Y luego Esto también No, esto no Esto es lo del Esto, por ejemplo Para cuando nos atacase con las magias ¿Sabes? En el momento justo antes Porque no aguanta mucho Aunque eso luego tendrá una Tendrá una versión mejorada Seguramente que dure más Eso es un escudo Además aguanta la hostia sin que te hagan daño Entonces creo que eso podría venir bien también Para todo el equipo Además si estáis cerca Le dices que vengan a ti Pones eso Ataca Y a otra cosa Vale, vamos a ir a Por todos los lingotillos Venga Creo que he pillado dos De brillo de esto Organizar Retirar Pum, 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 pum 14 Vale Cancelar Ok Entrégale el biocarbon A tu prima Y ya está Y para adelante Mañana lunes Mañana empezamos ya el Retorno al gimnasio, tío Yo creo que sí Sí, amiga Sí tenemos No me vas a robar Me vas a robar Nos roban, eh Nos roban Venga, te voy a dar todo lo que tengo Venga Los 18 Deja hasta 25 Igual es que eso tarda menos ¿No? ¿Cómo que no? Si Me ha dicho 15 Me dijo 15 15 o más Pero no necesario Más Vamos a ver Tío, de verdad Me cago en mi puta madre ¿Será por lo de la traducción ¿Será por lo de la traducción O tengo que meter Uno mínimo En cada uno? No porque se quedan en rojo A ver Vamos a meter 2 Bueno, claro Si hay Sí, tendría que ser 2 2, 4, 5 Tendría que ser 3 en cada uno ¿No? Igual los que tendrías que meter No Pues me cago en mi puta madre Ni 4 No, no Eso te deja 5 ¡Qué hijos de puta, tío! Nos han engañado No eran 15 Eran 25 Tenemos que volver a ir A la puta Que sí que sé dónde están Vale Bueno, pues nada Tenemos que volver a ir a la mina Eh En fin En fin, en fin, en fin En fin Vamos a la mina otra vez Ya está Otro viaje, tío Otro viaje Podría haber cogido más Macho He cogido 4 No he cogido más No pasa nada Tampoco está Está cerca Por suerte está cerca Que si, ¿no? Como me gusta, tío Que es por la noche Y empiezas a escuchar grillos, tío Me parece la hostia Me parece un detallito del juego Súper guay, tío Por aquí hay algún enemigo, eh A mí no me engañas Madre, si lo mantienes Como que pilla más fuerza Incluso, eh Tío, aquí había alguien ¿Me la han quitado ya? ¿O qué? No, está este hombre Buah, este va a ser de los de Oye, ¿me llevas a Narnia? Paso, tío Paso Ese hombre va a querer Que le llevemos Al Al quinto pino Y no va a ocurrir Tío, si os dais cuenta Este tío tiene el Chidori, eh Eres Sasuke Y no te lo quieren decir Ese es el lore del juego Esta clase es Esta clase es literalmente Sasuke Hombre, ¿me rentas? Si por lo menos han quitado O sea, si Por lo menos han generado Todos los pichillos Que estaban antes A ver, tenemos que ver Dónde se genera esta mierda Y entonces ir para allá Estos son minerales normales Para aquí hay un slime, eh Ponme fuego Ponme fuego, amiga Vale, ya nada Vale, por aquí había cositas Que lo he visto yo antes Ah, vale, por arriba, ¿no? Sí De algún que otro sitio Me acuerdo, pero Ay, por aquí no vamos a poder subir Tienen que subir por toda la No, coño Dale un poquito A la subidinha Y si No creo, ¿no? ¿Y si yo hago así? Ah No llevo ahí No No me deja No me deja Da igual Si podemos ir andando Pero era por no meterme Un viaje más larguillo Ya ves tú Viaje largo Dos puntos Ya está A mí no se ve nada No se ve nada Vale, aquí hay otro Entonces voy a tener que pillar un montón Tío Maldita sea, tío Vale, si hay que pillarlo Bien Ah, mira Aquí brilla otro No sé por qué estos Debe ser que como son de misión Los peones no los cogen Es un poco broma La verdad que no los cojan Vale, ese está ahí Ok Vale, se lo pillamos bajando Por aquí brilla este Ya digo, no me voy de aquí Como no tenga 30 mínimo Está hecho para que no puedas hacer El truqui Tío, va a haber otra bestia grande De pronto De nuevo Mejor dicho En la misma zona Porque suena un poco A bestia grande Igual Suena por fuera Vale Aquí hay uno En el puente Vale Ahí hay otro Ahora Ahora acopiaste mucho Ahora ya sí que tenemos Lo necesario Ya, debería ser suficiente Pero Yo sé de uno Yo sé de uno que se la liáis Siempre Siempre luego Sabes Prefiero no Grande Mark Muchísimas gracias Por esa sub Tío, ¿qué tal? Aquí hay más Uy ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? Intentó matarme En fin Cosas Mira Nos ha subido un ranguito más de vocación Ya estamos en el 5 Creo que hay un slime por ahí, ¿no? No se le ve casi Sí Genial Bueno, esta clase Se nota la diferencia, ¿no? Es que la de ladrón, tío Es tan distinta a las demás Por la rapidez que tiene Y Lo sobrada que vas Cuando tienes la habilidad de sombras Si no Si no tienes la habilidad de sombras De la esquiva Automática Entonces Se te puede complicar ¿Vale? Y tienes que aprender Sobre todo muy bien A cómo moverte con el L1 Con el R1 Perdona Porque es muchísimo más ágil Eh Pero si no Pues eso ¿Vale? Sí Pero se nota muchísimo Es una clase que es Completamente distinta al resto Vámonos Voy a pillar ya Ya que estoy aquí Pillo todo esto Porque luego al final Lo vamos a poder vender ¿Sabes? También Aunque estos cabrones No cojan nada Que no entiendo por qué Si son sajadores Más de uno y más de dos Pero bueno Vale Vámonos por aquí Eh Aquí hay más Tío ¿Por qué no coges todos A la puta vez? Ahí Están todos ahí En el mismo spot Ah vale Esto es lo del Vale Esto por aquí Mira Por aquí hay un poquito más Ahora me reparto Si no El El inventario Aunque bueno Me da un poco igual Si es un viajecito Súper hiper mega corto Vale Bajando 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 he dicho Ha bajado y se ha vuelto a agarrar Todavía hay No crees que no Pero bueno Ahora sí que sí Nos vamos de aquí Hay un Yo creo que hay un bicho fuera Vamos a hacer una cosa Eso sí Y estos Le voy a dar a Barry A Hasbula Los cuares Oh Dios Se pone muy pesado Tú también estás muy lejos Espérate Se acerquen un poquito Porque está tan lejos Tío Si no están pillando nada Por favor ¿Me hacéis caso? Ah Nos enfrentamos Y no se va Lo que quiera Que esté ahí Vale Va Esto por aquí Dar Vamos Creo que suena 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 A troll Ya no hay nada Ni nadie Se han engañado Solo escuché susurros Lamentos bolivianos Sin nada Oportunidad perdida Algo Ah Ereis vosotros Bueno Los típicos Bocas Oh Dios Le he dado al Eso es Sí Sí porque estoy viendo Que Desde luego Solito Solito Sufro O sea Si estoy solito Solito Sufro Pero bueno Si tengo aquí A mi primo Pues no hay problema Hola Que cabrón Me ha roto el ataque Ololol Rebiendo Este tío Es Entrar Y Y hacer cosas Y no Sufres Vamos Tío Tío ¿Dónde coño? Ah vale El camino está por arriba Vale tío ¿Dónde cojones está el camino? Tío No lo veo Está por aquí Estoy envenenado No tiene esta tía Para curarme Hechizos Para curarme El estado de veneno Horrible Bueno Pues nada No ha habido suerte Puedo tomarme una poción También Pero bueno Ahora vemos Viene muy bien Siempre pillar una maga Que tenga Que tenga también Curar estados alterados Porque si no Pues bueno Es como una maga medias ¿Sabes? Sí Venga por aquí Lo que pasa es que Tampoco pasa nada Ahora mismo Porque ella me puede ir curando Todo el rato O sea Pierdo vida Estoy envenenado Pum Me curas Punto Ya está Y entiendo que habrá un final Preñado Eso es Justo Justo lo que quise Oye Puede ser Que es que Lleve Claro Es que llevo Todo el brillo carbón Claro Digo Tío Si no he cogido tanto Como para pesar tanto Y es por eso Mira como llevo la capa Se me ve Se me ve el veneno El veneno estaba en el contenedor Que es roto Al atacar al Al bicho Sí hija Sí Tenemos los cinco Sí Todo Vale Vale Hala Ya puede trabajar Va a aprender ella A hacerlo Sí Vale Confiar Véame Me confío Vale Me fío Me fío Me fío Le confiaste la espada Vale Tío Me voy a tomar una poción Ha ganado Me voy a tomar una poción Ante el veneno Vale Ya está Vale Esta misión está Finiquitada de momento O por lo menos pendiente De que la chavala la haga Podemos ir a lo del nuevo susurro Podemos ir Pero yo hoy Estoy destruido con el Con el tema del cambio de hora De verdad Estoy súper súper cansado Así que creo que son Las once Vamos a dejarlo por aquí Hoy Vale Ha sido un gameplay Bastante más cortito Pero bueno Porque hemos tenido Ese primer tramo Donde hemos estado viendo el vídeo En el canal Y donde hemos estado viendo El repaso de los videojuegos Del mes Vale Que lo tendréis seguramente Mañana en el canal de YouTube Seguramente Eh Así que eso Dicho lo cualo Nos vemos mañana Lunes si queréis Vale Espero que entréis bien En el mesecito de abril Vamos a ver que tal Este mes de abril Eh A ver como nos va Y bueno Mañana le meteremos fuerte y flojo Vale Al tema Ya haremos la La misión de susurros divinos Que es de la principal Y seguiremos haciendo cosillas Mientras avanzamos En la vocación de lancero Y vamos pillando más cosas Así que lo dicho Muchas gracias a todos Por estar por aquí Un placer Un privilegio Como siempre Nos vemos mañana Con más Y mejor Y a empezar ya A hacer nuevos vídeos Y a poner la encuesta Para el siguiente vídeo En Patreon Así que lo dicho Un abrazo Pásenla bien Buenas noches a todos Mañana Más y mejor De lunes Así que lo dicho Chao gente Nos vemos Adiós